¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a un nuevo programa Juntos y en Cuarentena. ¿Número qué día? ¡Ya me paro! ¡44 días! ¡67! ¡67! ¡67! ¡67 vamos a jugarle a la Quiñela! ¿Cómo han pasado el fin de semana? Una Tamara buena con un suéter rayado. ¡Sí, señora! Ya representas a su estado mental. Ya está, ya está. Yo hasta ahora estoy sola, sola. Es la más difícil. ¿Podemos contar qué le preguntaste al pobre doctor antes de arrancar el programa? Primero me quiero quejar porque no respondió a mi consulta. Y no porque eso es una atrevida. No tengo la respuesta. Le pregunté si se puede volver a ser virgen. ¡Sí! Quedó como frappé, quedó petrificado y me dice, ¿virgen cómo? Virgen. Pasa muchos meses, muchos meses, muchos meses. Cuando me abran la puerta. ¡Sí! Yo salgo y agarre uno. El primero que agarre así en la calle. ¿Va a ser como ser virgen de nuevo? No te va a contestar. No te va a contestar porque es una pregunta muy imprudente. Con los cardiólogos. Pero saben un poco de todo. Muy imprudente. Para mí la respuesta no es para él. No, exactamente. Un bilardo podría contestar esto. ¡Está bien, Pablo! Y sí, el ginecólogo. Un bilardo, el ginecólogo. Sí, claro. Está bien, hay que ir y venir. ¿A qué diría Bilardo? No, hay que ir y venir. Está bien. Pim, pum, pam. Ahí. ¿Verdad? ¿Pambo tiene respuesta para eso? ¿Tiene respuesta para eso? Me da un poco de miedo la respuesta de Pablo. No, 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 no. Estoy afectado por la cuarentena, claro. ¡Conde! ¿En qué se ve que estás afectado? Ya le estoy pifiando mucho, mucho a los nombres de mis hijos. ¡Oh! ¡Bien, abuela! Patología severa, voy a tomar nota. Anote, por favor. Confundir Joaquín con Facu me pasó siempre. El tercero con el cuarto. Sí. Pero no me parece. Me va a mezclar todos y además decirle el nombre de mis hermanos a mis hijos. ¡Oh! Estoy quedando cuenta de que estoy afectando la memoria. Gracias, abuelo. La complicación más severa es si pifiaras el nombre de tu amada. Ahí ya estaríamos en un problema... ¡Ahí está enrejado! ¡Estraordinario! ¡Ah, a esa no le pasa, ¿no es cierto? A esa no se le escapa. No, por eso es Gariboti, es más fácil. Es Gariboti. Claro, le quedó. Es Gariboti más fácil, no le puedo borrarle. Lo veo muy bien a Pablo hoy, en los años que tenemos de relación, 26 que llevamos. Lo veo muy bien. Me encanta la música. Está contento. Para mí. Está exultante. Vino nos mostró cómo bajar nuestros nuevos permisos. Un participativo, comparte. Hoy vino muy activo. Está lindo de color. Tiene un lindo color de cara hoy. Sí, hoy me parece también así, es olfato, instrucción. Estuve correteando, dirá. Me parece, conociéndolo, que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene un entuerto? ¿Tiene un entuerto? Te puede como si tuvieses 87 años. ¿Al doctor le puede gustar esta canción un poquito o no? Nada. No, nada. Nada, 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 nada. Soy el que nunca premió, es el que me dio. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo estuvo su weekend, Doc? Muy bien, muy tranquila en familia, en casa, con mi mujer. No había mis hijos. Estuve todo perfecto. ¿Comió algo especial? ¿Qué comí? ¿Comí? ¿Qué comí? ¿Un asado? Un asado. Un asado. Ay, qué suerte. Un asadito. Asado tranquilo, una noche, música, un poco de tele. ¿Alguna serie? Prácticamente no miro muchas series. Me quedo dormido. Mi mujer sigue mirando series, yo me quedo dormido. ¿Y Grace qué mira? Billions también. Ah, bien, bien. Muy buena. Grace mira Millions. Sí, yo me quedo dormido y ya sigue. No, nada de médicos ni nada. No, nada de emergencias. No, no, no. Qué reto. Perfecto. Muy bien. No. Pau, ¿qué me dijiste? Me dijiste, no, te veo bien a vos. Estás muy patrio. Viva la patria, 25 de mayo. Sí, me habíamos dicho que a mí iba a venir así calado al estilo belgranista. Ah, ¿tiene las patillas más largas? Sí, las deja crecer. Sí, las está dejando crecer. Ah, qué lindo. Al estilo Pérez. Va mutando hasta llegar a Carlos Saúl. Carlos Saúl, claro. Ay, no. Síganme. Síganme. No, la pasé muy bien, te decía, Vero. Sí. Muy, muy bien. Muy, 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 muy bien. Pero esto es día a día. Tal vez mañana. Claro. Ahora te digo, estoy en un francés muy que acabo de conocer. Mañana a esta misma hora te puedo decir que estoy para la horche. Para los. Es que para nosotros el lunes que venimos a trabajar es un día de fiesta. Muy arriba. Sí. No notamos que es feriado. No, para nada. Bueno, la pandemia pasa eso, ¿no? Se han corrido todos los días. Nadie se acordó, sí. Y anuncios, este, que vamos a repasar en un rato. Sí. Porque habló Alberto, fue muy, muy vehemente en algunos dichos. Presidente Alberto Fernández, Quinta de Olivos. Uy, cuidado. Perdón. Está copito. Esto podrás echar un escarapela hecha mafín. Los dulces del 25 de mayo. Sí, el presidente de la Nación junto a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta hizo el anuncio formal de la extensión de la cuarentena con algunas particularidades hasta el 7 de junio y con muchas restricciones en lo que es el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde está más complicada toda la situación respecto de los contagios. Larreta explicaba que los contagios fueron de 1 a 5 y que por eso hay restricciones. Caen todos los permisos que hasta ahora, yo recuerdo que les contaba el viernes, la cantidad de permisos que había, que se habían sacado este permiso único y ahora se va a sacar permisos nuevos para todos. La fecha clave, que la gente no se preocupe, es el 29 de mayo. O sea, los permisos que tenemos hasta el día de la fecha solo sirven hasta el 29 de mayo. Ya tenemos que empezar a tramitar los nuevos permisos. ¿Alguien lo completó? ¿Eh? Sí, yo lo completé. Para saber, porque no lo pude abrir. ¿Entrar en la página del gobierno? ¿Cómo hiciste? No, quiero saber qué diferencia tiene a la hora de tamizar, porque, digamos, se pensó un nuevo permiso para que no entre tanta gente, sería la idea, o para controlar quién entra o quién traspasa de un lugar a otro. Para que entren los que tienen que entrar, entonces, para evitar que haya mayor concentración y menor circulación entre Cava y Provincia de Buenos Aires, para que no haya circulación del virus, porque están poniendo... ¿Pero qué varía con el permiso anterior? Que Pablo lo completó. Nosotros no teníamos anterior. No, pero la primera vez sí tuvimos. Ahora está la gran diferencia. Los trabajadores esenciales están incluidos en el nuevo permiso. Tenemos que tener también permiso. Hay que llenarlo. Todos tenemos que tener el permiso. Te podés bajar la app Cuidar. Si no tenés un teléfono que pueda ser compatible con la app, lo haces vía computadora y lo llevas impreso. Y, bueno, ahora Pablo va a explicar cómo lo hizo. Y después te pide datos muy precisos, dónde vivís, dónde trabajás, incluso el quit de la empresa. ¿De quién te cobró? ¿De la empresa? De la empresa, perdón. Para verificar que sea cierto. Tu documento, tu dirección, dónde está la empresa, dónde trabajás, de qué trabajás. ¿Y de horario? No, no, horario no. ¿Horario no? Para ver a qué hora circulás. Si trabajás en una o dos empresas, pones todo y después te autorizan. Y el que tiene un laburo informal. Te sale un código de barra que supongo que te controlará. Es automático. No tenés que esperar que te autorice. Tenés que esperar 24 horas. Sí, a mí me llegó a la hora. Está rápido. Pero Pavo, el que tiene un laburo informal, que debe haber mucha gente que trabaja haciendo servicios esenciales y tal vez no esté en blanco. Puede pasar. El lado de gente mayor, por ejemplo. Digo, excepciones de ese tipo. Si te piden tu dato de AFIP, no van a poder linkear. Digo, un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una tarea, pero que no está en blanco y que ver en la Argentina Lo pondrás como es, digamos. Y que en todo caso confirmarán con tu empleador. Estoy imaginando situaciones. En los nuevos controles, si no está linkeado por el quit, van a chequear con los empleadores. Este tipo que tengo acá parado en el control, está yendo realmente. Si no, ¿cuál sería la diferencia entonces con lo que estamos hoy viviendo? La diferencia es, primero, que se van a fortalecer los controles, cosa que todos hemos visto que se han relajado. O sea, se van a recrudecer como fue al principio de la cuarentena. Exactamente. Número dos, los trabajadores esenciales tienen que sacar sus permisos. Número tres, todo lo que sea extra, por ejemplo. Tengo un turno con el médico. Bien. Tengo que sacar un permiso que es de fuerza mayor, voy al médico, sacás ese permiso que te dura 48 horas. Antes no era así, vos tenías un permiso único de circulación y vos hacías lo que... Ahora, si yo voy a hacerlo, me hago un permiso especial para eso y me dura 48 horas. ¿Cómo es ahora con los padres separados también, que era una semana y una semana? ¿Cómo tramitarlo? También, cada vez que lleve, tenés que sacarlo. Tenés que sacarlo. Tenés que sacarlo cada vez en las autopistas. Y sí, la verdad es que no te van a chequear uno por uno. No. Pero yo también puedo ir a la calle con el documento de Mauro. Pero no hablo de mentir, Mauro. Estoy cometiendo un delito. Claro, bueno. Pero no hablo de mentir. Bueno, es una declaración jurada. Pero, pará, yo no hablo de mentir. Hablo de los laburos informales. Que vos no tenés forma de chequear con un empleador. Que el tipo te diga, si esta persona, vía quit, labura para mí. Te van a aceptar esa información porque es tu declaración. Es una declaración jurada. Lo que pasa es que con tu DNI, con tu documento, desde tu teléfono, desde tu computadora, si mentís, estás mintiendo. Estás cometiendo un delito. Claro, es una declaración jurada. En la cara de la policía, en todo caso. Se toma como una declaración jurada donde se confía en tu palabra. Y falsifica en el documento, claro. Es volver un poco, incluso lo dijo el presidente de la Nación, volver un poco para atrás, al punto uno del inicio de esta cuarentena, donde había secuestros de autos, inicios de causas penales, por cometer lo que estaba diciendo Pablo. Vos le estás mintiendo a la policía. Bueno. Pero sigue pasando, ¿eh? Nosotros no lo contamos con Pablo todos los días. Pero sigue pasando. Pero bajó muchísimo. Claro, lo que bajaron son los controles. Claro. Está claro, pero digo, hay secuestros de autos. Vos dijimos que no bajó el delito. No, no, aparte del delito, pero digo de los controles específicamente en materia de circulación. Todavía nosotros todos los días nos llega un resumen diario de gente que fue aprendida, gente que fue imputada por no tener un permiso, por tener un permiso que no los... Trucho. Trucho. De hecho, ayer agarraron un tipo que tenía un permiso de plomería y el tipo andaba vendiendo falopa en un domicilio. Claro, Mauro, lo podés hacer con este sistema. Yo me puse a verlo y también lo podés hacer. Pero ojo, podés hacerlo ahora mintiendo, firmando vos abajo. Claro, poniendo el gancho, es distinto. Claro, ponés el gancho. Podés mentir, sí, necesitás un código de barra. Al código, para tener el código de barra podés mentir y quizás pueda mentir. También puedo andar con un documento falso por la calle. Por ahí nunca me agarran, me agarran muy en cana. Bueno, tenemos acá un compañero que le usurparon la identidad y sacaron un permiso con el número de documento de... Machi, ¿te pasó eso? Sí, me estaba contando y yo... Pero eso es que naranja y media telefé, ¿te acuerdas? Cuando se afranchera a los personajes. ¡Ay, me encantaba eso! ¡Por esa tierra te levanto! Por eso lo amaba. Con el documento. ¿Pero cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Te amo. Porque le aceptaron el permiso con un... Esto es trucho. Mirá. ¿Y cómo te diste cuenta con Machi? Ahora yo le estoy averiguando cómo hacer. Sí. A ver, Machi. Renovar y no... Ah, lo fue a renovar. Renovar. Había otro... El dato es mi documento, el resto no. Claro. Muy bien. Dice que se dio cuenta porque no podía ingresar su documento. Había otros datos apócrifos que no coincidían con su domicilio y con su actividad. ¿Alguien usó sus datos para sacar el permiso? Claro. Bueno, por eso digo. ¿Y qué flujo de gente puede llegar a bajar, Pau, en la estimación que hacen? Porque ahí está la clave. No tengo el número de cuánto esperan, pero sí lo que se espera es evitar la propagación en función de los números que fueron el fin de semana. Ahora estamos entrando, y ya estamos, según los especialistas que asesoran al presidente, en el inicio del pico de la pandemia para lo que es esta región de Ciudad de Buenos Aires y con urbanos. De hecho, hablaremos más adelante de lo que es el aislamiento del barrio... Villa Azul. Villa Azul, donde se detectaron 53 casos y tuvieron que hacer un aislamiento, algo que la semana pasada, ¿se acuerdan? Que decíamos, no, no va a ocurrir porque no estaba previsto que se iba a hacer eso. Sin embargo, lo tuvieron que hacer. Exactamente. La semana pasada no parábamos de exigir y yo te preguntaba, ¿no? Porque vos no... No, yo transmito... Si estaban los números o no de la provincia de Buenos Aires. Hace un mes que vengo diciendo, chico, ¿el número de la provincia? ¿el número de la provincia? Y nos decían, no, no pasa, no hay. Y esto también, ¿no? Que hay que decirlo. Que es más el ámbito de Pau, pero me meto por un segundo. Pau, esto de... Este es el barrio... Ahí está el barrio Villa Azul. Después, si quieren, les aporto un dato que recién mostró al noticiero la gente. Dos sectores del barrio claramente divididos, son un poco más avanzados en la estructura. Uno claramente vulnerable que no tiene nada. Y la presencia estatal se hacía ver hoy solamente en el sector que está un poco mejor. Quiero decir que, a ver, esto de escupir para arriba, ¿no? Cuando el ministro de Salud de la provincia le empieza a tirar los contagios a Capital culpándolo del problema, yo dije, esto no da para una grieta y empezar a tirarse casos como diciendo, yo estoy mejor, el problema es tuyo, porque esto va a venir... No, el problema es de todos, absolutamente. El problema es de todos. Pero se metió, digamos, incluso esto que pasó. Yo les conté que en la reunión que hubo en Olivos la semana pasada, Goyán pidió disculpas por eso, pero después vimos cierta tensión en la conferencia del anuncio del presidente. Se van diciendo, Kicillof claramente envió un mensaje y dijo cómo había dejado la provincia y estaba la reta ahí. La reta en ese momento no contestó, contestó hoy y defendió la gestión de María Eugenia Vidal. Hay toda una polémica detrás de eso, pero ahora están focalizados en los barrios populares. Pero no tienen la sensación, Pau, le pregunto a todos, ¿no tienen la sensación, más que la sensación, la evidencia de que a los barrios populares y a los geriátricos se llegó tarde? Sí, claro, pero siempre ocurre eso, más allá de la pandemia, digo. No, ni más allá de... Somos bastante ingratos, digo, ponemos la mirada en el vulnerable que menos tiene. De pedo, digo, perdón la expresión en esta situación, ¿no? Fueron los propios movimientos populares los que visibilizaron lo que estaba pasando en los barrios. Siempre va ocurrido lo mismo. Son los mismos de siempre. Vimos, a ver, hoy una protesta de vecinos de country porque no quieren la cuarentena, no se quieren movilizar. Hacé una protesta o juntá plata para darle plata a los barrios. No pueden ser las mismas organizaciones sociales siempre que se quedan con los muertos y la gente se muere de hambre. Es una barbaridad. Por eso, pero veníamos... Yo insistía con esto porque me parecía que teníamos, no sé, Doc, si lo pensás igual, teníamos un número que parecía parcial, yo decía, pero en la provincia no puede ser que haya cuatro casos en un municipio enorme. Digo, por lo menos... En condiciones similares es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser distinto? Escucho y te digo la sensación... Primero describo la sensación que tuvo el viernes. Sabía que se iba a prolongar la cuarentena, pero no sé la sensación que tuvieron ustedes y vos que estuviste en casa. Si te la vas a bancar, si no te la vas a bancar. Esto es una mierda. A ver, en eso coincidimos todos. Ahora es la única fórmula que tenemos por el momento para que no haya más muerte. Eso fue la primera sensación. Miremos, perdón, las tapas del New York Times, las tapas de los ciudadanos de Brasil. Dejémonos de joder. Todos queremos ir a ver un pariente, todos queremos ver... Me estoy haciendo un tratamiento oncológico, hay gente que sufre, hay gente que no pudo enterrar a sus parientes. Es real. Todos tenemos necesidad de un montón de cosas. El tema es la responsabilidad de eso a la hora de comunicarlo. Y se refiere a los abuelos de la Villa Sur por ese lugar. Después otra cosa, siguiendo la línea de Mauro, es que estamos en el pico. ¿Llegamos al pico o estamos empezando? Empezando el pico, es lo que dice el gobierno. ¿Pueden saber eso? ¿Cuánto va a durar esto del pico? ¿Para todo el país? ¿Cuánto duró en otro país, por ejemplo? Bueno, el pico, si estaríamos en el pico, que son... No sé, vos estás en casa, ¿cuándo es el pico? ¿700, 800? Porque pasamos de tener 100, después a 200, después a 300. Y del lunes pasado, ahora pasamos de 300 o 400 a 700. ¿Es el pico? Primero va a llegar el pico de infectados. Y después el pico de muertos. Por eso, pero ¿cómo se...? ¿Qué se mide para decir pico? ¿Cantidad de muertos o cantidad de infectados? Primero de infectados. Y más tarde va a llegar el pico de muertos. Y seguimos, siempre te pregunto, como en la misma, para bajar también la angustia, los mismos números. Los números, yo te voy a mostrar hoy... Adultos mayores, 75 años, son los que lamentablemente mueren. Eso no quiere decir, uy, qué suerte se murió el abuelo. Estamos cuidando muy bien, estamos cuidando muy bien a la gente mayor. Por eso hoy hay muchos infectados en los barrios vulnerables que buscan mortalidad. Y te propongo algo de contarte hoy lo malo que es la cuarentena, lo sabemos todos. Los efectos económicos, de ansiedad, de angustia, hablas con cualquier psicólogo que te dice el impacto que tiene. Te propongo decir lo bueno que tiene la cuarentena, a dónde nos llevó la cuarentena, el esfuerzo que hicimos entre todos. Y la realidad es, siguiendo lo que dice Mauro, ¿tenemos el pico en la provincia de Buenos Aires? No lo tenemos. No, está empezando. No, está empezando a visitar. Que no sabemos los números. Que no sabemos los testeos. No, claro. Pau, corregime, estos números que vemos de Villa Azul hoy, que empiezan a reflejarse en el partido de Quilmes en este caso, o en otras zonas, son producto de los testeos. Los empezamos a ver por los testeos. Por eso, sí, los empezamos a ver por los testeos porque... Que fueron tardíos en muchos lugares del país. Claro, exactamente. Yo creo que un poco lo que se cuestiona, digo, una cosa que se elogia del gobierno nacional es, puso muy temprano la cuarentena, preparó el sistema de salud, pero ahora terminamos, pero no focalizó con test los sectores vulnerables, que son los barrios y los geriátricos. Y por otro lado, terminamos empezando a hacer la cuarentena más larga de todo el mundo, cuando todavía no llegó el pico, en medio de una crisis económica. Y yo quiero destacar una cosa que se pasó en Olivos, hablando del tema de la angustia y todo este tema, que por primera vez el tema se planteó y el presidente se enojó, se molestó, y dijo la cuarentena va a durar lo que tenga que durar, pero creo que... Con la pregunta de Silvia Mercado, que no la voy a imitar para no lastimar a Silvia tampoco. No, es una pregunta, creo que cada uno tiene la angustia en la medida de la vida que tiene y creo que no podemos juzgar nosotros, pero quiero decir, se le planteó al presidente qué pasa y que él dé un mensaje, a él no le gustó. ¿Sabés qué pasa, Pau? A ver, hoy miraba, la angustia es de todos y seguramente en distintos niveles. Yo miraba la angustia hoy de la gente en Villa Azul que no tiene agua, o miraba el otro día la angustia de la gente de Barrio 31 que no tiene agua, y realmente decís, eso, hay una cosa que trajo la pandemia que nos hizo ver a aquellos que no querían ver durante toda la historia de nuestro país cómo vive un montón de gente en la Argentina, de hoy, del gobierno anterior, del anterior. Sí, sí, porque tampoco es... En Provincia de Buenos Aires gobernó el peronismo 28 años. Por eso, a eso me refiero, digo... No entremos. Por eso hablo, por eso no focalizo en ningún partido político, digo, de repente la pandemia, si tiene una lectura, no sé si la palabra es positiva, o qué hace ver, hace ver cómo vive la gente. Sí, poner la lupa en lugares donde hay mucha necesidad. Yo creo que el marco de la angustia de todos, que todos tenemos angustia, y un día te levantás bien, un día te levantás mal, es uno puede aceptar el argumento de que dice, bueno, yo no quiero más cuarentena, bueno, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué hacemos, Méndez? ¿Cuál es la alternativa? O sea, fue la diferencia, Doc, que esa gente no puede elegir. No, no, pero... Digo, la clase media puede estar triste, o puede estar angustiada, y somos parte de esa angustia, los que vivimos bien. Pero en una cama tan lentita, con una heladera más menos llena. Podemos decir y tener como nosotros... Con un trabajo. Claro, a veces nos desollinamos, y esto que contamos en arranca el programa, cómo nos sentimos, pero no nos falta nada. ¿Está? Esa es una mirada. Hoy escuchás testimonios, como pasó en Barrio 31, porque la Garganta Poderasa lo hizo visible, y como pasa hoy, entre otros lugares, en Villa Sur, porque la gente del barrio lo hace visible, contaban hoy esto, que nosotros decíamos... Yo el primer día me enojaba y decía, chicos, dejemos de poner el móvil en recoleta y en Belgrano y en caballito para medir el efecto de la cuarentena. Vamos a los barrios donde la gente, que puede ser en capital o en provincia por igual, donde no tienen nada. Y no hay agua. Y viven de a 10 en un mismo ambiente. ¿Cómo le pedís? Sí, sí, cuando la recomendación es lavarse las manos con agua. Nosotros el 16 de marzo, el primer día que vine acá, dije que uno de los factores más importantes para la diseminación, la contaminación del virus era el tamaño de la vivienda. Fue lo primero que dije, y lo primero que dije fue la cantidad de personas que viven en esa vivienda. Bueno, indudablemente pasó esto, no había TES al comienzo. Yo no, ojo, no es en visión de justificar, pero primero el mundo no tenía TES. Para el mundo no había TES. No había TES. Se pelearon, se robaban aviones por el TES. Pero en una casa de 10, a ver, corregime, si vos fueras el médico, en una casa de 10, es al que tiene un COVID que vos decís, de los que llamás leve, no le podés decir quédate en tu casa tomando paracetamol. Ese es el problema. Pero ¿y qué podés hacer? Y hay que trasladarlos, hay que crearlos. Hoy te voy a mostrar qué pasa con una visión de... Mi hijo estuvo ayer en la Bella 31, haciendo triage en la puerta. Ah, bueno, tenés la primera mano. Y tengo en mi mano lo que pasa. Y te lo voy a mostrar hoy. Y también lo que ocurrió con esta pandemia, y ahora vamos a la radiografía con el doc, como siempre, es que todos fuimos aprendiendo de la mano también de los que saben. Desde la obviedad, ¿no? Y el ejemplo trillado de no barbijo, no tapabocas, así. Desde un montón de cosas, viste, que se fueron sobre la marcha, reformulando. Porque no sabíamos, no sabemos. Barbijo sí, barbijo no. Es como dice el presidente Pedro Ocán. O sea, vamos haciendo la obra en el escenario. Vamos haciendo las cosas día a día. Incluso con los síntomas, viste, se van sumando síntomas. Con los síntomas. Claro. ¿Vos decís, se le escapó la tortuga para tenerlo así en alguna área? Y me parece que estamos viendo hoy el reflejo. Si fueron los mismos dirigentes populares los que hicieron la luz, insisto, tanto en Barrio 31 como en Quilmes, y nos hicieron ver el problema, me parece que el Estado llegó tarde. En esos dos aspectos de los barrios populares y los geriátricos, no sé si no era mejor. Te pregunto, vos que sabes. Pueden ir a testear antes. O sea, no sé si la pregunta es, en los barrios populares y en los geriátricos, ¿no era mejor ir antes? ¿Había test? Es que no había test sobre asintomáticos. No, pero el parámetro era, no se podía testear a todos, intentar... Primero, la sintomatología fue variando. Mira, te voy a dar un resumen muy cortito. En primer lugar, teníamos un síntoma, fiebre más tos, fiebre más dolor de ganta, falta de aire. Ese era el caso sospechoso. Focabilizabas un poquito. Cuando ampliaste a falta de olfato y gusto, ampliaste bastante. Después le sumaste fiebre más cansancio, fiebre más dolor de cabeza, fiebre, un montón de cosas. Fuiste focalizando mayor cantidad de casos sospechosos y testeaste ahí. Otra cosa importante, Maduro, el test de PCR es doloroso. El hisopado, ¿no? El hisopado es doloroso. O sea que hay mucha gente que no va porque tiene miedo. ¿Cuál es el de la nariz? El que te mete en el hisopo a largo, largo hasta arriba. Lo que hice el viernes con mi hija, que está en los AS, está en la terapia. Me contaba, esto es doloroso. Es doloroso. Entonces, no hay que temer, porque si tenés síntomas es importante que te lo hagan, ni asustar. Pero pasa eso también. Hace una semana, recién, que es lo que dice Mauro, el gobierno puso como... La mirada. Es que explotó con la muerte de Ramoncita, pobre. Exacto. Puso ahí el foco y dijo, bueno, casos sospechosos, vamos, geriátricos y barrios populares. Recién... Me parece que ahí es donde yo hago el planteo. Tres fases de cuarentena encima. No lo sé, humildemente lo pregunto. Sí, sí, es fácil hablar también desde acá. Claro, por eso hago la pregunta. Todos somos los más campeones también. Por eso estoy haciendo esa salvedad. Desde el desconocimiento, digo, si no hubiese existido una forma de ir antes a los barrios populares... No, tal vez lo que yo creo saber es que los geriátricos, teniendo la experiencia de España e Italia, que la gran población fue adultos mayores de decesos, tal vez, digo, hoy con el diario de lunes... Pero había diario. El poli trabajo de los médicos. Intensificar controles ahí. Sí, estoy... Lo que pasa es que se mezcla la precarización laboral, el doble empleo, la poca capacidad de recursos. Y fíjate, pasó en el primer mundo porque no iba a pasar acá. Claro, exactamente. Porque no iba a pasar acá. Entonces, yo creo que están las cosas bastante bien. Que todos estamos hinchados, sí. Que todos nos gustaría que pasara otra cosa, sí. Obviamente. Pero es la fórmula con la cual tenemos, ¿no? No hay otra fórmula. Todos podemos quejarnos de un montón de cosas. Pero lo importante es qué herramienta tengo yo hoy y qué hago con eso que tengo. Porque pienso que siempre hay alguien que puede estar peor que yo. Pero tenés una enfermedad invisible, altamente contagiosa, que hacen estampidas, que no tenemos vacunas, que no tenemos tratamiento, que se la agarra con la gente más vulnerable, que se la agarra que no es democrática. Que tenemos los ejemplos de otros sitios donde se hace lo contrario a lo que está pasando. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra. Tenemos muchas medidas para tomar. Que si vos preguntás a mí, yo también estoy cansado de la cuarentena. Sí, obvio. Estoy cansado, ¿viste? Yo estoy cansado. No puedo hacer medidas normal, vos tampoco la podés hacer. Pero comprendo. Pero sé que es la única herramienta que tengo en la mano. Es una herramienta que tengo y la que puedo tomar. Claro, pero la gente que sale a quejarse, o le hace preguntas al presidente de la angustia, ¿qué están esperando? ¿Que él diga lo contrario? ¿Que digan lo contrario? ¿Que todo el mundo salga? Tamar debe estar angustiado igual también. Sí, obvio. Es un ser humano. Pero la otra es salir y que se contagien y es mucho más angustiante eso también. No, lógico. Sí, es verdad. Si se contagian, digo, los que quieren salir. Yo te quiero contar hoy cuál fue lo que hizo la cuarentena. ¿Por qué es correcta la cuarentena? ¿Y por qué es un momento complejo para salir? O sea, vos no aconsejarías hoy salir. Si yo tengo más de 60 años y muchas enfermedades, no salgo a la calle. Ah, salir directamente a la calle. Salir, 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 digo, bueno, me enchilas, voy, voy. Tengo la con, al plato, voy, salgo. Bueno, puede ser que estés cansado, pero tenés una responsabilidad individual que te podés contagiar, porque salís y te podés contagiar. Pero no es solo una responsabilidad individual, porque si vos sos asintomático estás propagando. Pero no, es una responsabilidad celular, pero lo propagás, pero decime, yo salgo, quiero trabajar, debo trabajar, no puedo dejar de trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes lo que pasa, Doc? Hoy la gente que hablaba en Villa Azul también planteaba algo que me parece fuerte y que debe pasar en muchos ámbitos, no solo en los barrios populares, y que también habla de la falta de responsabilidad. Muchos que tienen síntomas y los ocultan. Para conservar, por ejemplo, un laburo, se mezclan muchas cosas. Sí, se mezclan muchas cosas. Había testimonios del Barrio Azul que decían, y había gente con síntomas que prefería no contar que tiene síntomas, pero está poniendo en riesgo a otros. Pero ahí es una cuestión de necesidad, porque hay gente que quiere seguir trabajando. ¿Está mal? Está mal. Es entendible y es entendible. Otra cosa es hacer una protesta en un country. Habla del Barrio Azul yo. Claro, es una protesta en country porque están cansados de estar encerrados. Jaten, broma. No, son dos cosas diferentes. Pero lo de la villa, vive una villa, tiene que trabajar y bueno. Pero también existió ese escenario en gente que tenía que volver de viaje y se clavó mucho paracetamol. Por eso hablo. Y arruinó la vida. Por eso distinguí. Por eso. Por eso distinguí. Una cosa es que en la necesidad de comer o de llevar el único mango al barrio oculta los síntomas, que no lo veo bien, pero lo trato de comprender por qué lo hace. Y otra cosa es el banana que se va de vacaciones. Mirá, el lado B de la pandemia es enorme. Enorme. El lado B del coronavirus es enorme. ¿Qué es el lado B? Te puedo explicar. Nosotros no sabemos la cantidad de muertes que tenemos por infarto. Y vamos a tener muchísimo más en estos dos meses. Y lo que venimos insistiendo acá que tienen que concurrir. Si tenés que hacerte una videocolonoscopía de emergencia, tenés que concurrir. O sea, la cuarentena nos afectó a todos y nos impactó. Y es el lado B de muchas cosas. Nos ponemos de pie, Doc, para la radiografía del día que ya es el clásico. Cinco países que algo nos enseñan. Sí, a ver. Cinco países que algo nos enseñan. Vamos a empezar por alguien que vos hablaste por teléfono, con un país que hablaste, que es Vietnam. Bien. Fíjate, Vietnam tiene mil kilómetros de frontera con China. Sí. Mil kilómetros de frontera con China. 54 casos activos. Cero abortos. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Sacó al ejército a la calle. Averiguamos, sacó al ejército a la calle y el que salía. Vietnam tiene otro sistema político. Es un partido comunista. Uno relaciona desde acá, Vietnam es un país chiquitito. No, es más grande que la provincia de Buenos Aires, en tamaño, y tiene mucho más habitantes. Y también contó el instructor de tango que la gente era muy respetuosa y acataba las normas. Usaron barbijos. ¿Qué hicieron? Barbijos. Controla a todo el mundo que salía de la calle. Hicieron un control estricto y responsabilidad individual. Barbijos. Y si vos salías, el ejército te buscaba. Indudablemente, no es nuestra idiosincrasia, no es nuestra cultura. Es totalmente diferente de lo que pasa. Pero eso fue lo que hicieron y la verdad que solamente tienen muy pocos fallecidos en un país altamente, digamos, con una densidad poblacional enorme. ¿Qué quiere decir? Mucha gente vive en poco espacio. También hubo apoyo económico del gobierno y estaban estas famosas bolsas de arroz en distintos lugares para que la gente se abasteciera, se autoabasteciera de arroz. No lo sé el dato si lo tienen, pero son sociedades que están acostumbradas a usar barbijo pre-pandemia. Sí. Tailandia, China, pero acá hicieron un gran esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es un país que nos enseña algo que es una forma de encarar la pandemia y una forma de control de la pandemia. Ay, lo quiero, está en pijama. ¿Otro país? Al lado. Yo en Vietnam. China, donde se inició todo, Vero. Acá se inició todo. Bueno, China se compromete ahora a hacer, colaborar con una investigación internacional de dónde surgió el virus. Y va a tener que hacer un resarcimiento económico, Exactamente. Es una investigación de dónde surge el virus si esto es fabricado. O sea, que todo el mundo, todas esas teorías que dicen que fue fabricado o fue conspirativa. Parte de una investigación. Eso, el propio país lo va a hacer. Ahí tenés el hisopado de PCR. Ese es por saliva del... En una narina en una narina en la otra narina bien adentro y en la uva. Ah, en los tres sitios. Ah, en los tres sitios se hace. Se hace. Vamos, este después, el virus de acá voló inmediatamente, pasó por arriba de Italia y llegó al País Vasco. Cuando uno evalúa cuáles son las consecuencias que dejan un paciente con COVID, yo nunca las traje porque, digamos, son, digamos, tensas. Mirá la imagen de una persona que tuvo COVID cerca de Bilbao y todo el proceso de rehabilitación que tuvo que hacer, que es en Vizcaya, en zona. Esta es una persona que solamente tuvo COVID. Es el impacto que tiene desde el punto de vista motriz. Ah, mirá. Es muy, pero muy grande. No es para generar pánico, ni pánico, pero es para saber lo que genera. Creo que le costó recuperar la movilidad. Él tenía enfermedad de base, sabemos eso. No tenía enfermedad, estuvo 20 días internado en terapia, indudablemente el impacto es mayor. O sea, el otro día hablábamos con el doctor Cormillot, me decía, ¿cómo era el tema? ¿Por qué tenía esta avidez? Porque no solamente por el pulpo no tiene, le consultábamos a López, infectólo, sino que también por el sistema nervioso. Entonces, si el nervioso periférico tiene una avidez también muy grande. ¿Se puede dejar secuelas para siempre? Le puede dejar secuelas va bajando la virulencia del virus que al mutar? ¿Puede bajar? Hoy me preguntaba alguien acá o en Instagram, no me acuerdo, ¿cómo puede ser que ya en España o en Israel estén saliendo a las playas como vamos a ver ahora en Barcelona? También se dio. ¿Qué pasa? ¿Está circulando menos? ¿Es menos malo para decirlo así, para algo sencillo? ¿Ese cambia? Fíjate, ¿cómo puede ser que de golpe tenían 7000 casos por día, 800.000 muertos y de golpe ahora están en la calle? ¿Puede ser porque la gente ya esté inmunizada, porque haya gran cantidad de inmunización? Los trabajos dicen que no. Solamente el 5% al 20%, ese es el rango, están inmunizados. ¿Y qué parámetro toman para que la gente... ¿Qué quiere decir que están inmunizados? Significa de que le hicieron el test serológico ese del dedito y tienen anticuerpos y que se han contagiado. No se sabe cierta cierta. Hay trabajos que dicen que bueno, que te va a dejar inmunidad y otras que va a dejar defensa, soldaditos blancos para ayudarte y otros te dicen que no. Pero entonces que salen porque sí, porque están hartos. No, porque la política del gobierno fue muy estricta en su momento. Empiezan las aperturas. La idea de acumularse así. Abre la entrada de extranjeros. Dos cosas importantes. El calor, llega el verano para ellos y a nosotros nos llega el invierno que también hay que tener muy claro en eso. Es muy puntual por la transmisión y la insistir inmunológico baja, baja. Pero esto pasa en el resto de... Pero me llama la atención que hay poca gente. Claro, eso. Nunca hubo obligación de usar barbijo. Pero no les da miedo. No, es verdad. Eso también es un dato muy importante, Pablo, porque es verdad. Y nos vamos al otro extremo. Les voy a mostrar Estados Unidos que es un país tremendo. Ya llegó a 100. Me faltan 600 muertes para llegar a 100.000. 100.000. A mí me impactó mucho la tapa del diario New York Times de ayer. No sé si la vieron. Claro que la vimos. La vieron la tapa del diario con todo el diario. de todos los muertos. La lista de mil muertos. Mil muertos. Y les decía esta gente la perdimos. Tienen nombre y apellido de los 100.000. Es lo mismo que pasa acá. Los 400 y pico tienen nombre y apellido de los 400 argentinos que fallecieron lamentablemente. Estos pasaron mil. Esto es New York Times. Y ahora te debemos dar el New York Post. Otro diario que está en contra de la cuarentena. O sea, esta discusión que tenemos acá existe en todo el mundo. Y esto es yo necesito que termine ya. Dice el otro diario muy importante de los Estados Unidos. Yo quiero trabajar es lo que dice el mundo también. ¿Ves? La gran manzana está muriendo. La gran manzana se está muriendo. Es lo que dice. para que vean que las contradicciones son enormes y la gente está angustiada y cansada en todos lados. O sea, acá en este periódico digamos priorizan lo económico, la calles de la fría, la falta de comercio. Sí, igual dicen nuestros líderes no tienen plan, no hay respuestas. Exacto. Este es el New York Post que... Solo aprendimos la estancia social, cómo ajustarnos al trabajo y dice que los mayores o sea, continúa, tiene que continuar el aislamiento de los mayores y ajustar desde el punto de vista económico. Y Trump que sigue en la misma línea se fue a jugar al golf este fin de semana y vos decís bueno, y algo increíble le prohíbe la entrada de sus amigos brasileros a Estados Unidos. O sea, no puede entrar ningún brasileño y él está en la misma política que Bolsonaro. Está bien, igual yo haría lo mismo, perdón. Sí, pero ¿sabes qué marca eso? Bueno, no importa, pero vos no ves cuando sos tan mal, pensás que el otro es peor que vos. ¿Sabés lo que marca esto, Vero? ¿Qué pasa en todo el mundo? O sea, nosotros discutimos algo acá, nos enojamos, pero esto pasa en todo el mundo. No hay manera de que en todos lados pase lo mismo. esta pandemia vino a detonarnos. Exacto. En todos lados se cuestionan las políticas que hacen los gobiernos, digamos, estés a favor o en contra de la cuarentena. También hay que entender que el que quiere que termine la cuarentena por una necesidad de angustia o por una necesidad de trabajo, la que sea, no quiere decir que esté a favor de la muerte. Exacto. No hagamos la grieta con el tema. Y pasa, esto es el detalle, pasa en todo el mundo. Fijate Trump que se la sigue agarrando con China y decís, bueno, esto desde el punto de vista médico tiene importancia muchísima. imagínate que es un país más grande del mundo, el más poderoso, el cual fomentaron la hidroxicloroquina y no hay estudios que lo demuestren. O sea, es muy complejo la situación mundial. Y que está trabajando para ser el primero en tener la vacuna sin duda. Por ahí, vos estás en casa y decís, yo estoy cansado, angustiada, bueno, todo el mundo le pasa lo mismo y es un poco para marcar eso, para marcar un poco. Y llegando un poco más, acá está Trump enojándose con China, pero mirá, algo más cerca que nos separa la cordillera en el T25 de mayo, ¿no? Chile, ¿qué es? Chile está extremadamente preocupado porque está a punto de colapsar el sistema sanitario y hoy te voy a mostrar por qué en la Argentina no colapsó el sistema sanitario. Y esto es, Chile es un país hermano, es un país que tenemos cerca y está muy preocupado porque no sabe si va a tener que elegir un respirador para una persona o un respirador para otra persona. Indudablemente, esto pasa en Chile y todos los conocemos a los carabineros. Vuelvo a repetir, estamos todos angustiados, todos preocupados, dos semanas más, pero el mundo está así, el mundo está así. Pero en Chile, ¿qué pasó? Porque tienen tanta cantidad de casos que tienen miedo de que las camas no alcancen, de los respiradores no alcancen. Pero hubo varios testeos, ¿no? Digamos, en cantidad de testeos hubo muchos. Hubo muchísimos testeos. ¿Cuál fue la política con Chile, Doc, no sé si la pesqué me dio al pasar el fin de semana? Corríjanme, una polémica respecto de un gráfico, Pau, estuviste al tanto, que se había emitido respecto de los casos en Chile. Fue errores groseros del Ministerio de Salud. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fue un error, fue un error en el cual el embajador de Chile hizo la corrección y después en el Ministerio de Salud y el gobierno remendó ese error de que hubo una corrección. Creo que en la Argentina se habían publicado datos como... La tasa de mortalidad había sido mayor en Chile. Nosotros mostramos datos que no eran certeros. Exactamente. De Chile. Que perjudicaban a Chile. Que perjudicaban a Chile. Ahora es necesario, yo entiendo esto que es instructivo para darnos cuenta... Es para aprender, ¿no? Claro, que sirve la cuarentena, pero a veces no sé si sientan... No, o sea que es poco feliz que un país muestre las... No, esto es como una enseñanza de decir si la cuarentena... no te lo digo a vos dos, que hablo a nivel de los que deciden. Digo, que en las conferencias se haga la comparación país con país. Digo, no es como muy... A veces no estamos como ahí rozando como una cosa muy delicada de decir esto, del banquinazo, ¿no? Bueno, por ahí agarré un dato que no estaba bien y termino como diciendo ellos hicieron todo mal, nosotros hicimos todo bien. Me da la sensación que no sé si estamos para... No creo que... Si estamos para decir por ahí con un... Se podría decir genéricamente. Bueno, los países que no adoptaron en cuarentena... No quiero que comparan para decir uno está bien u otro está mal, sino que vos agarrás las páginas más importantes de todo el mundo y es lo que hacen. Vos agarrás la página del Hopping y hace eso. La página de los testigos hace eso. Yo creo que la intención es buena en principio. Tal vez es poco feliz lo que eso transmite, ¿no? Despierta en el otro. Eso es lo que se entiende. Sobre todo si vos publicás y mostrás en una conferencia de prensa el dato que no es que era... Ahí estaba buscando, no me acordaba, que era por 100.000 habitantes y era por un millón. Millón de habitantes. Exactamente. Eso quizás genera y sobre todo... Pero era un cerito. Pero te metes una pelea diplomática. Al pepe. Fue un error... Fue un error involuntario. Y es la segunda vez. Es la segunda vez. Pero yo creo que es un error involuntario, digamos. Pero no estamos para eso. Porque después se va a remediar, me parece que... Te entiendo, Doc, pero no estamos para eso. Me parece... ¿Entendés lo que quiero decir? Vuelvo a lo anterior con lo... El presidente usa la comparación con los países para... Modesto y fijo. ...refirmar su vocación por mantener la cuarentena en función de lo que le asesora el Comité de Científicos. Él te muestra, bueno, Estados Unidos no hizo cuarentena, ahí tenés la cantidad de muertos. Eso no lo están haciendo en todos los países. No sé cómo lo presentan en cada país. Pero lo usa básicamente para decir eso. Bueno, y le hace cuidadosos en no rarle con los datos. Sí, sobre todo a lo mejor en países limítrofes. Quiero que presten atención a esto que vamos a mostrar, que es algo de la BBC de Londres, que muestra cómo fue creciendo. Fijate en los países cómo fue creciendo. Primero China, empezaba en China, empezaba en China, crece, crece, crece en China. De golpe empezó... Y acá abajo, perdón, está la fecha. Este que salió, que ya se fue, era el crucero. Fijate, era el crucero el 23 de enero. Esto es hasta el 23 de enero. Después llega a Estados Unidos. Fijate el crecimiento tremendo de Estados Unidos. Cómo empieza... Cómo empiezan a contar España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia. Cómo va subiendo la cantidad de casos. Parece Brasil, mirá. Y mirá, Estados Unidos pica en punta tremendamente. Fijate, después Rusia, Brasil y queda hasta el 21 de mayo. Es un contador muy interesante. Muy interesante. Me olvidé la semana pasada de pasarlo, por eso terminó el 21 de mayo. Pero bueno, es muy interesante. Sí, sí, es muy, muy instructivo. Instructivo. Y esto también es para los que están a favor o dicen que una gripe embanta la misma cantidad de gente. Ahora, exacto. No, digo, una gripe no produce esto, ¿no? Te voy a mostrar un gráfico de eso. A ver. Te presento a nuestro amigo enemigo íntimo que lo odiamos, es que está acá, que estamos ya en Buenos Aires, en la capital, en Argentina. Esta imagen que me gusta y por eso la muestro. Este señor nos está haciendo cursar el tercer mes de cuarentena. Es increíble. En enero te decían, yo me acuerdo, voy a decir algo, vino nuestra amiga Evelina de Viaja a Europa y dijo, si quieren que hable mayormente del COVID, soy la experta. Y yo la miré y le dije, ay, Evelina, a ver, Evelina, no, Evelina, no existe el COVID, el peor es el dengue. Claro. Hola. Tercer mes de cuarentena este señor nos está haciendo cursar. Pero eso pasaba. Es verdad, y sí, yo hice algo para Instagram el 29 de febrero. Y yo, si no, esto no pasa nada y acá estamos. 29 de febrero. Que nos tiene cursando el día 67 acá adentro. Es muy fuerte. Vos lo pensabas, no lo pensabas. Y te voy a empezar, y esto de ayer, que nos llegó a tener una media de casos que vos decís, pucha, qué tanto es mucho de 723. con 11 fallecidos de ayer y de hoy, que lleva a 456, que también tienen nombre, apellido, edad, y son argentinos. Y familia que lo llora, que no se ha podido despedir de ellos. Pues si se van a morir muchos más de enfermedad cardiovascular, también son nombres. Pero esto estamos evitando que se multiplique por miles, que es el miedo que tenemos. Entonces, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen con esta cosa que tengo acá, que es la curva, el famoso martillo, el famoso curva que aplanamos. Voy a hacer lo más sencillo, más rápido posible. Fíjate, empezamos acá en marzo, un caso, dos casos, tres casos, tres casos. Llegamos acá a la punta y estamos por acá, por acá arriba, y algunas provincias y Capital Federal y Cava, la curva es muy empinada. Otras la están bajando y otros casi nunca tuvieron curva porque la aplanaron. y eso lleva a que todos, esta imagen me encanta, desde casa, tiremos y tiremos y tiremos hacia abajo para que la curva se aplane. Y para eso sirvió la carentena y para eso lo hicimos y para eso trabajamos. Pero le pegamos un martillazo, le pegamos un tremendo martillazo a la curva y eso son las, la velocidad de transmisión fue bajando y hoy estamos acá y vamos a empezar a bailar. ¿Qué significa? Vamos a tener que lograr que si yo me contagio, contagia a pocos y si vos te contagiás, contagias a pocos. O sea, mantener ese ritmo. Tener ese ritmo. Que no se venga una ola. Una ola otra vez. Y esto es así porque lo logramos entre todos y se logró y llegamos a esto, a que Argentina esté hoy acá y mirá dónde está el resto de los países. Acá está Argentina en la curva. Pero queremos llegar acá donde está Singapur, donde está Japón, donde está Taiwán, donde está Corea. Ahí queremos llegar. Ahí queremos llegar. Y por eso el gran esfuerzo y Argentina va a empezar a bailar una danza inteligente entre la cantidad de casos. Esto es importante tenerlo presente. Y también la cuarentena nos sirvió para que no colapse el sistema sanitario. Esta línea que voy a trazar, de ahí para arriba no teníamos camas de terapia intensiva. No teníamos camas. De ahí para abajo las tenemos. Y esto es Argentina lo que ha logrado. Pero ojo, no volvamos a tener un rebrote para que esto empeore la situación. Y si seguimos adelante, esto impedió que los médicos tengamos que sostener el sistema sanitario. Pero estamos acá, Vero, estamos acá, acá, que tenemos que empezar a salir de casa. Y tenemos que tener... todos los recaudos de protección, no olvidarse si tenés el barbijo, no toquetearte, lo que ya sabemos. Pero qué pasa con los barrios donde no tienen a mano ni agua, ni posibilidad de habitacional, de distancia. Estamos ahí arriba, Vero, pero muchos queremos que termine esto. Tenemos el deseo que termine esto, pero no termina. Y te lo voy a puntualizar un minuto más. No termina y por qué no termina. Porque la cantidad de casos que tenemos ahora infectados es enorme. 723 ayer, media de 700 durante el día y veníamos con medias acá de 100. Hace muy poquito. Es muy poquito. Entonces, esto muestra que estamos llegando a un pico. Estamos teniendo un pico. Y esto es verdad y es así, pero también los casos de duplicación se empiezan a ver que cada vez tardamos menos en tener muchos casos. ¿Se ha estudiado hasta cuánto puede ser a la Argentina? Porque empezamos 700, media. ¿Cuántos por día? O no se sabe. Lo hablaba con Fernán Quirós esta mañana y mil, dos mil, tres mil podemos llegar a tener. ¿Por día? Por día. Pero el tema es la cantidad de mortalidad que tengamos. Y esto es la duplicación. Si la duplicación llega a cinco días, ahí estamos en graves problemas. Y lo ideal sería que de esos mil por día, adultos mayores sean muy, muy poquitos. Muy poquitos. Si hay gente joven tiene posibilidad de recuperación pronta. Esto que es un dato que le gusta a Mauro, la duplicación pasamos de 25 días acá, 26, a 11. Está rápido. Y esto, fíjense lo que es la provincia de Buenos Aires. El 7 de mayo ocurría eso, ¿no? 26. Fíjate lo que pasa ayer, duplicó el 10%. Y hoy Ferran me decía algo, Fernán Quirós, me decía que las días de duplicación en Cava son menores porque cambiaron el testeo. Fueron a buscar los barrios vulnerables. ¿Qué es lo que está, digamos, hay que ver cómo impacta Paolo, que está pasando ahora en provincia, que vemos que están yendo a buscar, a testear a los barrios populares, cómo va a impactar en ese número. Todavía no tenemos ese número incorporado a esto. No tenemos. Pero sí tenemos establecida la mortalidad que es muy bueno esto, que está estable. Tenemos 7 de ayer, 11, 12, 13, y nuevamente vos sos la persona familiar que falleció. Es un desastre. Es un desastre, pero en general es lo que hemos soportado. Entonces, bancamos el sistema sanitario, la control de infección, sabemos dónde está el virus, sabemos dónde ir a buscarlo y me parece que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Y esto, Vero, lo que vos decías, no es una gripe. Fijate lo que pasó en Inglaterra. Esta es la mortalidad por cualquier causa, anualmente lo azul, en toda Inglaterra. Sí. Fíjense el pico y el exceso sin precedentes que tuvieron en Inglaterra a causa del COVID-19. Esto va a mostrar que no es una gripe común y que la cuarentena no nos sirvió y que vamos a ir saliendo de a poco de la cuarentena. Y que no es todo el país es igual. Y esto, no quiero retrasarme mucho, pero no todo el país es igual. Y que también hay una buena medida de nuestro presidente que cada intendente y gobernador puede manejarlo del modo que le parezca. todo el país no es igual. Fíjense lo que es Catamarca nunca tuvo a Curva, San Luis, La Pampa, Santa Cruz, nunca tuvieron y hace meses. Por eso tenemos que dividir el país, tenemos que dividirlo. Lo está. Lo está, de hecho. Está funcionando así. Fíjense, los dos puntos, y me faltó Córdoba que también tiene casos. Con autonomía para que cada provincia en relación a la cantidad de casos pueda tener más o menos restricciones. Tu programa, Vero, se ve en todo el país y esto muestra cómo vos que estás en provincias que no tienen casos podés estar más aliviada. Pero nosotros que vivimos acá no podemos bajar la guardia. No podemos bajarle la guardia a esto y esta es realidad. Y pasa esto y tampoco en Capital Federal. Vos remarcabas, Mauro, casos puntuales en la Villa 31 o en la provincia de Buenos Aires. Y esto lo muestro. Pero fíjense, ayer, este es Joaquín y ella es Jimena Riola. Estuvieron en la Villa 31. ¿Es tu hijito, Joaquín? Mi hijito, sí. Mi hijito. Mi hijito, el médico de familia, Joaquín. Fueron a hacer triage. ¿Qué significa triage? Se paraban en la puerta, se paraban y miraban. ¿Vos tenés fiebre? ¿Le gustó? Perdón, ¿está cansado? No, no, no. Soltero, perdón. Disculpenme, doctor. El doctor nos miró haciéndonos caras con Pau. Es como volver al principio de la conversación pero del programa. ¿Estás solterito? Soltero, soltero, soltero. ¿Cómo vos, Tamara? ¿Es muy joven? Me parece que es bastante más joven. Estamos hablando del triage. No, no, no. No es más joven. ¿No dice la edad? No quiere saber nada Lo preserva, lo preserva. ¿No le parezco? ¿Está bien? No le parezco. Sí, 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 está bien. No, bueno. ¿Verdad qué lindo que se levanta la cuarentena y Tamara va a tu casa? Ay, sí. Sí, danza, una danza árabe y algo ahí. Bueno, hola, suegro. Bueno, me voy a preguntarle. Especialité de caballero. Es médico de familia. Médico de familia. Entonces hace... Ella quiere tener más hijos. No tiene nada que ver con... Le pega ahí. No pega. Sí, perdón, perdón, perdón. Joaquín me decía ayer me decía algo muy importante. Mirá, hicieron un lugar muy bueno para que la gente venga a testearse pero no tienen temor de ir a testearse porque tienen que quedarse si le da positivo ocho días. Sí, un poco por lo que decía Mauro también. Y no quieren dejar la casa porque tienen miedo que se la roben. Que se la roben. No tienen que dejar... Mirá las cosas. El perro, oye, tiene mucho miedo entonces una sequeda es muy complejo la situación. Por eso digo. Porque si es positivo le tienen que dar un hotel para irse y se lo dan el hotel donde irse. Entonces la situación... Ayer había quejas de que no los trasladaban a hoteles en el barrio 31 que estaban... Vi unas imágenes de una saturación en una sala con la gente ahí. Hay que ver también si se está cumpliendo con este protocolo de aislamiento una vez que se detectan los casos. Mirá, no traje más fotos porque no me parecía correcto pero en la sala había poca gente porque nosotros le tenemos que dar la confianza a esa gente que se va a ir a testear y va a tener lugar donde estar y que se le van a cuidar la casa. Y que debe haber una contención. Y lo que dijeron en la conferencia de prensa el sábado lo correlacionó a él, me lo comprobó a él. ¿Qué pasa eso? Y había mucha gente positiva, obviamente no lo pude ver, a él, hablábamos por teléfono y por Zoom y lo que pasaba. pero esta es la situación que va a pasar en el barrio de Quilmes y que no se le puede agregar una carga más que termine siendo como un castigo. Encima que se infectó, que está enfermo, termina siendo un castigo para él y su familia. No me cuidan la casa, me roban, me llevan a cualquier lado. Ese es un gran problema también que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, se le tiene en cuenta. Se le tiene en cuenta. Perdón, no, había una efectóloga de apellido Pirovano que la vi ayer en un programa en América que contaba que había un riesgo sanitario en cuanto a que trasladaban en el mismo micro una vez que iban a testear a gente que había dado positivo con otras personas que todavía no habían sido testeadas. Digo, hay que pensar también errores de procedimiento que pueden pasar y que son a tener... Lo que te puedo decir y plantear, porque lo vivo, el esfuerzo que están haciendo en este caso, me imagino que en Quilmes va a pasar lo mismo. El esfuerzo que se está haciendo es realmente enorme. Lo que se va a hacer en, les cuento, en estos barrios va a ser primero tratar de proveerle a toda la gente lo que es la comida, ¿sí? Aislarlos durante cinco días mientras se van a evaluar los resultados del aislamiento. Van a poner 300 agentes de seguridad para cuidar la zona y cada vecino le aseguran comida, elementos de limpieza, desinfección e higiene personal y se va a relevar qué necesidades tienen para evitar que salgan. Algunos que tienen, qué sé yo, celiaquía, enfermedades o tienen que asistir a adultos mayores. Que labura. Claro. Y se van a instalar dos módulos del Ministerio de Salud dentro de los barrios. Esto es lo que es Barrio Azul. La realidad es que dentro de la Villa 31 te puedo certificar lo que se está haciendo y que tampoco si muestras esto no lo podemos aislar a Capital Federal porque es un grave problema o sea que tampoco se puede cerrar. Hubo una confusión la semana pasada con un médico que fue presidente de la Ciudad Argentina de Infectología y decía pero fue un error pero es imposible cerrarlo. Si no podés implementar eso. ¿Cómo lo hacés? Vicente López Saavedra la comunicación que hay que la marcábamos ahí. Entonces todo el problema este que marcábamos al principio Porque además el vino no entiende de frontera pero es de propósito es una calle. Pero el único método es el tema de la restricción de los permisos digamos porque vos no podés cerrar los barrios pero si lo que podés controlar es si todas las personas cumplen lo que el permiso que tiene que lo habilita para hacer lo que tiene que hacer y si agrego que el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires es solo para trabajadores esenciales y eso se va a controlar se va a controlar más y que se restringieron los comercios que eso es un gran problema después lo contamos hay muchas quejas de las cámaras de las pymes los comercios que ya habían abierto hace dos semanas en los lugares de mayor concentración de gente y si van a seguir funcionando lo de los barrios de cercanía. Esto es por eso los permisos que hablaban lo hablaban con Don Gonzalo por eso los permisos y todo por la transmisión y la transmisión del virus. perdón una cosa relacionada con el comercio que vi ayer y me sorprendió y que tienen razón en este planteo que hacen los que tienen negocios de prendas de vestir y demás la contradicción que en los grandes hipermercados te dejan vender ropa en las grandes cadenas de hipermercados famosas tenés la ropa y no la puede vender el mismo tipo digamos contradicción a tener en cuenta también del sistema ¿no? Sí, bueno creo que igual esas diferencias tienen que ver con el poder de unas empresas y la mayoría de otras por eso a eso agregale siempre más allá de la pandemia el famoso lobby Juan Carlos Lobby todos los trabajadores de las grandes cadenas de supermercados sin nombrar ninguna pero si lo digo se están quejando porque no tienen los elementos para trabajar con protección y hay casos peor aún sí, el otro día sacaron el viernes un comunicado quejándose todos los empleados de las cadenas de supermercados además de esto de la ropa que vos decís de algo clave que es tener la protección estando en tu lugar de trabajo que supongo que están obligados a asistir al trabajo porque si no asisten quedan desarrestados pongo esto porque tenemos una gran responsabilidad individual que depende de nosotros de vos de mí de todos y para salir un poco del COVID ¿me dejás una placa más? sí hoy es el día mundial de la tiroides hipotiroismo yo estoy seguro que entre todos tus televidentes hay muchas mujeres y hombres que tienen hipotiroidismo es una enfermedad que se aparece hipotiroidismo que está en la glándula que está en la parte de abajo del cuello en el cual por ahí no te das cuenta de los síntomas que si te funciona poco te da unos síntomas si te funciona mucho otros síntomas hipotiroidismo tenés cansancio pierde de pelo frío dos millones de argentinas y argentinos lo padecen es más frecuente la mujer que en el hombre por una cuestión hormonal no porque es más frecuente tiene dos orígenes uno es familiar puede tener algo hereditario y otro es algo inmunológico que se llama tiroiditis Hashimoto que de golpe tu sistema hereditario no reconoce tu glándula la tiroides por eso te recomiendo que si estás hace mucho que no te la controlás y estás tomando levotiroxina que no dejes de ir a tu endocrinólogo porque es muy importante que te la regule la medicación si es necesario no hay muchos médicos que revisan la tiroides más allá de que uno tenga el problema es importante que lo diga porque muchas veces vos no te haces el estudio de control que es el centellograma de tiroides y lo que hay que pedir nosotros los cardiólogos buscamos mucho porque se produce por un lado la alteración del colesterol si tenés hipotiroidismo y por otro lado si te funciona en exceso tenés taquicardia entonces nosotros tenemos mucha relación con los endocrinólogos pero el que controla esto es el endocrinólogo pero es importante que te la controles síntomas ¿cómo me doy cuenta? si yo no estoy diagnosticada tenés cansancio si estás por abajo señales de alerta sí, sí, sí copito ladra es una señal ¿qué pasó? que le den de comer me parece le está pidiendo estoy cansada por ejemplo no, si tenés vamos a ver si tenés hipertiroidismo que te funcionan demasiado fíjate la tiroides te genera dos hormonas de tres y de cuatro que trabajan ¿sabés lo que hacen? te ayudan a regulan digamos el metabolismo digamos el consumo de energía de cada célula para decirlo muy sencillo consumo de energía si estamos para arriba hipertiroidismo tenés ojos saltones taquicardia pérdida de peso hiperactividad tenés ese tipo de síntomas y si estás por abajo que tenés hipotiroidismo tenés como te dije alteraciones del colesterol tenés cansancio pérdida de pelo se relaciona mucho se relaciona mucho con el peso se relaciona mucho con el peso entonces puede llegar a aumentar de peso entonces esos síntomas son para consultar son síntomas para consultar pero es importante ¿por qué lo marco hoy? porque es la semana mundial de la tiroides además en un análisis simple de sangre se puede saber cómo te va a funcionar te buscan una cosa que es si hay una relación es muy lindo para los médicos cuando estudiamos porque relaciona hay alguien que le está diciendo el cerebro a tu tiroides larga más larga menos y hay que buscar eso que se llama TSH excelente te invito a compartir un Skype con un paciente que tuvo coronavirus estuvo 6 días en coma él es Luis Blanco es director técnico argentino y superó por suerte y puede estar aquí con nosotros el coronavirus pero la pasó muy mal y está en Málaga hola Luis hola ¿qué tal Verónica? ¿cómo estás? un gusto saludarte y verte bien gracias gracias acá recuperándome hace 8, 9 días 10 días que me dieron el alta después de 40 días y bueno nada intentando más que nada recuperar la masa muscular Luisito ¿cómo comenzó todo? ¿cómo vos te das cuenta? ¿cuáles fueron tus síntomas? bueno empecé con fiebre habíamos licenciado al equipo yo trabajo vivo en Málaga sí pero trabajo en Gibraltar que es una Premier League entonces licenciamos y ningún jugador tuvo el COVID tampoco los dirigentes o cuerpo técnico solo yo me contagié no sé cómo creo que dos veces fui al supermercado y bueno nada cuando empecé a levantar fiebre pensé que podía ser unas placas que tenía en la garganta hacía 20 días y no me habría curado bien pero no nunca pensaste que tenía que ver con el COVID claro el directo deportivo me dice ¿por qué no hacemos test en Gibraltar y vemos? bueno me hice el test y tardó más de lo debido en darme el resultado cuando me dan el resultado ya habíamos llamado al hospital Costa del Sol en Marbella para que me vengan a buscar esa noche tenía 40 grados de fiebre dormí como pude cuando me quise levantar al otro día apenas hacía dos pasos no tenía aire era como que me ponían una bolsa en la cabeza y ni es imposible me costó mucho llegar a la a la ambulancia llegué al hospital me hicieron otro test dio positivo fue rápido de ahí más me subieron a la a la UCI que terapia intensiva y ahí entré en coma donde estuve seis días y yo quiero decir esto no hay medicamento no hay vacuna no hay nada contra el COVID no hay absolutamente nada te preparan para que tu cuerpo luche contra el virus o sea no hay otra cosa entonces cuando me es muy importante Luis perdón que te interrumpa porque lo que vos estás diciendo es la llave la clave porque ahí se generan muchas falsas expectativas informaciones que no son precisas esto que vos decís es real sobre todo vos que lo pasaste en primera persona el sistema de salud te acompañó en esta pandemia para que tu cuerpo pudiera volver a ser el Luis que sos básicamente fue eso básicamente me prepararon me entubaron me pusieron catetes todo lo que y me dijeron bueno ahora estás para luchar contra el virus lucha yo pensaba no sé esta es la muerte porque me despertaba dentro del sueño y veía gente de color gente que se peleaba para que no me tocaba gente que me querían agarrar de las manos me querían llevar y después yo sé por qué me desperté después de seis días pero bueno eso lo voy a comentar primero con mi familia porque todo lo pasé solo y cuando desperté lo primero que hice mirármela hacia adelante y me vi el femo me vi la carne me colgaba cuando yo tengo una masa muscular si te vemos las fotos Luis estamos viendo unas fotos de dos Luises obviamente vas a volver a hacer el Luis ese de lomo impresionante te aviso Luis estás torneado cincelado pero claro me imagino tu espanto ¿no? verte en un cuerpo que no te corresponde ¿no? me puse a llorar porque no podía creer que me pasó un camión por arriba y como nunca los vi a los médicos nunca los vi a las enfermeras lo único que me guiaba durante 35 días eran por los zapatos yo sabía que la doctora era una que llevaba unas botas negras que venía siempre que venía siempre con la boca en el porque no se acercaba y bueno por el traje del puesto director técnico por todo el traje que se ponen tu referencia era la bota abajo aparte no podía no podía hablar si lo que vi y lloré mucho fue cuando levantaba la cabeza y en un día vi morirse entre 15 y 16 17 personas entonces yo quería salir de ahí rogaba salir movía los brazos para que me vean que estaba bien que quería salir pero era la desesperación que tenía porque de ahí vas al crematorio no vas pero que lo hice era una sala una sala con cuántas personas vos que decís que y más o menos calculo que 10 no no es son gabinetes todos de vidrio cerrados y ahí hay aislados y después los médicos están en el medio donde controlan todo y ahí vos veías que se iban llevando a los que se morían por eso lo tapaban llegaban duraban cuatro horas es tu cuerpo el que lucha es tu cuerpo si vos tenés 25 30 kilos de más o algo no te cuidaste o fumaste mucho tomaste mucho seguramente va a costar mucho pelear contra el virus porque es muy fuerte y a mí no sé hoy calculo que debo tener cuatro kilos de más o tres pero nunca me vi tan tan delegado y luchar tanto con este virus ¿cómo es la recuperación? Luis Mauro soy Mauro Zeta ¿cómo te va? ¿cómo es la recuperación en el día a día? porque ahora viene toda una etapa de lo físico me llevaron a terapia intermedia y me empezaron a a a que empiece entre dos fisioterapeutas a que empiece a dar pasitos porque yo no me podía mantener parado claro no podía hablar no me salían las palabras no me acordaba me podía dar una cucharada de dulce de leche y no no sentía nada dulce era como que bueno como un bebé que lo tenés que guiar Luis y y todo esto aislado de tu familia vimos fotos de que sos muy familiero contás con mucha familia siempre aislado de tu familia no sabía ni cómo estaba no ellos apenas desperté hay seis enfermeras que se pusieron a bailar flamengo para demostrarme de que yo había despertado y y después empecé a recuperar siempre aislado en una habitación solo y bueno hasta que una doctora me traía una tablet para que yo pueda ver a mi familia no hablar porque no podía pero sí los veía y bueno nada que angustiante Luis la verdad no cuánto cuánta emoción en tu cuerpo me imagino sí porque hoy estoy muy sensible todavía porque ahora estoy en el departamento salgo a caminar para poder recuperarme de la masa muscular que la estoy recuperando pero es lento es lento y bueno yo quiero un testimonio es que la gente no le tenga miedo pero que le tenga mucho respeto que la gente tenga conciencia que el barbijo es para cuidar al otro aparte de cuidarse uno entonces hay una sola es una guerra sin bala y que tampoco besa el enemigo entonces tenés que quedarte en tu casa es la única manera de poder vencer a este virus sí quiero comentarles que un día a los 35 días viene la doctora y le veo la sonrisa por primera vez le digo miré hacia abajo la bota a ver si era ella o era ella y le conocí la cara y me dice mirá como vengo sin él ellos le llaman la mascarilla ¿no? sin la mascarilla y le digo sí doctora es la doctora sí me dice soy la doctora me dice porque de de muy casos de mil me dijo dos mil tres mil hay uno o dos quiero que sepan que tocaste fondo pero que por lo menos quedaste inmune o sea me hicieron varios test uno como dijo el doctor de repente uno con la sangre donde me dan la noticia de que quedé inmune que no tenía que hacer la cuarentena cuando venía al departamento pero yo estoy tan sensible que me sigo poniendo la mascarilla está muy bien está muy bien porque la pasaste muy muy mal cuánto tiempo Luis pasó para recuperar el habla cómo fue esa recuperación imagínate que tuve 40 días y para el habla empecé a hablar y si yo te quería decir contestarte ahora esta pregunta no sabía me olvidaba cómo contestarte o sea no podía entender cómo no me salía y vos capaz que me decías la pregunta que la respuesta que yo te iba a dar porque me ayudaba y así me fueron ayudando y hablando pero terrible muy similar a una CV digo esto debe estar relatando lo que marca Luis nosotros mostramos unas imágenes recién de Bilbao de Vizcaya es exactamente lo que pasa él que pierde fuerza muscular que tiene que recuperarse y también hay muchos casos de que tienen accidentes cerebrovasculares que se fueron descriptos es una alegría que estés bien y lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en la Argentina es que tengamos muchos casos como el de Luis no tenemos que llegar a tener muchos casos por eso es importante el testimonio para los que no creen que el virus es una mierda y que nos puede matar y que nos puede hacerla pasar muy mal y lo que dice muy claro indudablemente contra menos salgamos nos expongamos si tenemos en contacto menos nos vamos a contagiar indudablemente estamos en un proceso muy complejo porque estamos todos muy angustiados pero es un momento que tenemos que ver estas cosas como para que no pase en la Argentina Luis ¿cómo fue después reanudar en palabras el vínculo con tu familia? ¿acá tenés a toda la familia? no justo que estaba por venir mi señor y algunos nietos que siempre viajan van y vienen ahí están las dos más grandes mis nietas justo vino la cuarentena y se quedaron con el pasaje y no pudieron venir ¿y entonces quedaste solitos? todo virtual todo lo pasé solo sí con un amigo que es el director deportivo del club que bueno pero hay otra de las cosas que me obligaban cuando desperté a que le dé un teléfono de mi familia y yo no me acordaba no podía hablar no podía y hasta que bueno se ve que el director deportivo le pasó y vino estando en la camilla al otro día que desperté ya le estaban pasando el parque todos los días a mi familia y bueno los vi eso debe haber sido una fiesta esa comunicación y hablar con Moviva sí sí aunque no podía hablar pero no podía festejar por lo menos claro verlo y que ellos te vieran a vos porque también ellos acá súper angustiados una cosa es que llegué a un parto un relato pero tenés que confiar en eso cuando ellos te vieron vos Luis notaste la cara del impacto de tu propia familia que te conoce viste que por ahí de verte la diferencia lo que vos decís bajé de peso no podías hablar les veías una cara a ellos de mucho asunto no ellos son muy somos muy fuerte oramos mucho y bueno nada ellos me estaban dando fuerza de casa y bueno decían que no me iba a ganar el virus y yo inconscientemente que me acuerdo hasta me acuerdo también de cuando salí necesito decirle a mi familia a ese que querés bien o sea que me imagino que a lo mejor me animo a decir soy curiosa no pido que me digas que sí que tiene que ver con con al mejor con algún encuentro con algún ser querido o alguna situación así no vi mucha gente vi gente de color que me llamaba y me hacía así todo el tiempo después gente de de mucha edad que me querían agarrar de la muñeca y como que la mano traspasaban y me querían llevar para algún lado y yo decía esta es la muerte no sabía porque despertaba en el subconsciente no sé cómo hasta que un día abrí los ojos y bueno ahí es donde me di cuenta de que estaba vivo porque empezaron a bailar las enfermeras y eso y lo viste quedó alguna ¿sentís alguna otra secuela además de la pérdida de masa muscular que decías te notas en tu cuerpo otras cosas? ¿tama la pregunta? no no solamente a veces me dijeron ellos que me voy a levantar de mal humor hay otro día estoy mirando estaba mirando unos videos de los partidos que que nosotros el último partido y y me puse a llorar claro y me dijo que que iba a llorar que iba por momentos me iba a levantar malhumorado que eso es de normal claro aparte otra cosa Verónica vos sabés me agarró el doctor debe saber me agarró un virus no sé si también han dicho un virus hospitalario claro intrahospitalario exactamente por todo lo que me han hecho con la boca con los plásticos y lo ubicaron rápido se había alojado en los intestinos y bueno ahí lo atacaron directamente por vía oral y en 4 o 5 días lo pudieron controlar pero bueno ahí está pues soy un sobreviviente más sos divino Luis un encanto conocerte no sé bailar zarzuela pero te hago un ole 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 mi niño que está recuperado te abrazo querés aprovechar para saludar a tu familia a través de este medio sí mandarle un cariño sé que me había dicho que iba a estar con vos y con todos los chicos del panel y nada saludar a mi señora Olga Viviana Dios que son mis hijos mi noera Diego mis nietos a todos mandarle un cariño que cuando me den el alta definitiva que tengo que hacer una una placa el día 10 y el día lunes tengo que ir a a ver que me vean los fisioterapeutas para evaluarme sí sí le quería decir al doctor que me hicieron una un electro no un en el corazón porque deja secuelas a muchos pacientes le ha dejado primero tenés que ver qué medicación te dieron Luis y segundo no me dieron medicación no me dieron más me hicieron una ecografía del corazón me dijeron que tenía todo limpio que estaba bien porque dicen que hay gente que le ha dejado secuelas puede si hay casos en el que te puede dejar no sé si agrandar no quiero decírtelo para que te asustes pero que agrandar un poquito el corazón y generar lo que se llama miocarditis que es una infección del músculo del corazón pero no es lo que te pasó pero vamos tranquilos por ahora igual sé que tengo el corazón un poquito más grande por el deporte toda mi vida profesionalmente y por todo el amor que tenés gracias Luisito gracias te abrazo desde acá y te beso un gran abrazo y gracias por dejar que haga esta manifestación así que les mando un cariño a todos y muchas gracias a vos a Luis lindo Luis Blanco recuperado y un gran ejemplo en primera persona de lo que es esta pandemia Doc muchas gracias muchas gracias un placer vamos a hablar de este 25 de mayo esta fiesta patria de la mano del señor Daniel Balmacera historiador la historia del 25 de mayo hola Dani Vero como estás un gusto saludarte muy bien bueno estamos acá viste siempre hay mucho teje hay mucho teje que pasó ese 25 de mayo se mezcla las carapelas se mezcla si llovía si no llovía si había paraguas si era celeste qué pasó había más amoreras qué pasó cuál es la verdadera historia del 25 de mayo por supuesto que el 25 el viernes 25 llovió eso le vino mal a la actividad de los patriotas porque ellos querían una gran manifestación frente al cabildo y se sabe que no se logró conseguir tanta respuesta de los jóvenes por culpa de la lluvia recordemos que en aquel tiempo cuando vos estabas por una Buenos Aires de barro era muy difícil transitar te aclaro algo también nosotros siempre estamos discutiendo eso de si había paraguas o no efectivamente había paraguas eran negros de un diámetro un poco más chico no eran tan impermeables se usaban entre como paraguas o como sombrilla pero cuando llovía lo que hacías era caminar por las recobas para eso estaba así que también imaginar un montón de gente mojándose en la plaza es una imagen medio extraña sin duda y la convocatoria cómo fue o sea que a quién se le ocurre cómo empezó el teje digamos la rosca política diríamos hoy para ese 25 de mayo había un grupo que llamaban los carlotistas un grupo político que eran los que apoyaban a la hermana de Fernando VII a Carlota la princesa Carlota los otros se llamaban juntistas y eran como un poco más partidarios de Fernando VII la cuestión es que Belgrano Castelli principalmente los hermanos Rodríguez Peña Hipólito Vieites o Donado todos esos fueron los que comenzaron la semana de mayo dieron los primeros impulsos a la semana de mayo el viernes a partir del viernes 18 bueno muy bien el 25 ya un montón de patriotas de distintas posiciones políticas esto es muy importante fíjate cómo igual a pesar de tener diferentes posturas en algún momento entendieron que había que ponerse todos de acuerdo para poder dar ese paso si no no avanzábamos más y entonces finalmente todo este grupo insisto liderado por Belgrano por su primo Castelli etcétera fueron los que impulsaron algo que terminó contagiando a muchos más muy bien para dar este corte ¿no? este corte lo tenemos a Mauro Zeta muy Belgrano podríamos decir eso le quiere preguntar a Daniel ¿cómo andas Daniel? muy lukeado el corte de pelo que tengo hoy producto de la cuarentena y la dificultad para cortarse es un corte belgranista mira te pongo un perfil te pongo un frente o sea se concuerda con las estampitas claro ¿concuerda con el look de época o no? sí Mauro ¿cómo estás? sí vos sabés que en realidad no estás 1810 tu peinado es más bien 1815 de la época del dandismo más moderno en la época del dandismo justamente en la época donde lo más moderno que había en esa época era el dandismo y de hecho Belgrano viajó con Rivadavia en 1815 a Londres y allí todos los hombres usaban ese peinado que se llamaba Titus el peinado Titus era como el del emperador Tito y se puso muy de moda en aquel tiempo y estos dos patriotas lo adoptaron te aclaro también que el dandismo era muy pulcro muy cuidado en sus maneras usaban perfumes algo poco habitual en aquel tiempo y además tenían un trato muy suave y delicado algo que a las mujeres les encantaba mira Daniel tengo solamente el corte a ti ya no ¿qué paralelismo haces digamos de aquella primera junta y los políticos de hoy cuando vos analizás las discusiones o para que se puedan poner de acuerdo en algunas cosas bueno muy bien es una excelente pregunta vos fijate que en aquel tiempo los nueve integrantes de la primera junta eran personas que ya tenían toda su vida resuelta en ese en ese mundo en el mundo del virreinato etcétera y sin embargo decidieron sacrificarse no por ellos por el prójimo por el otro sacrificaron sus carreras sacrificaron en muchos casos su patrimonio inclusive su imagen social y todo les pareció que era menos que preocuparse por el otro que eso fue la gran enseñanza que nos dejaron porque no miraron a lo que iba a pasar mañana estaban mirando mucho más allá en profundidad eso es algo que nos encantaría que en este momento pase que se terminen un poco las disputas que tratemos todos de entender que hay un camino que tenemos que seguir en común por más que exacto más allá de los intereses personales más allá de los intereses personales que podamos avanzar porque en este momento precisamente estamos tal vez en un túnel tenemos que avanzar en ese camino y nada mejor que tratar de utilizar la palabra argentinos como un denominador común después probablemente algunos van a querer ir para un lado otros para el otro otros caminando otros corriendo como pasó en 1810 es sin duda es así la libertad y las diferencias de opiniones pero hay momentos en que más vale que estemos todos abrazados Dani querido Paulo Cablan te saluda es difícil hablar desde la crónica policial teniendo en cuenta que en frente son los mayores próceres de la argentina pero haré un atisbo y a ver corregime y ampliar es cierto que Beruti era alrededor del cabildo como caverna Godoy alrededor del monumental y en el caso de la rea no le hubieses comprado un auto usado que explique quien es caverna Godoy a Grego Paulo Barrabra Barrabra bueno por empezar la rea era el más joven era comerciante el grupo de la de la primera junta estaba integrada por los cuatro sectores de poder de aquel tiempo los comerciantes los abogados los militares y representantes de la iglesia sí yo creo que sí que la rea fíjate que la rea terminó suicidándose en 1847 por deudas que tenía no las podía pagar fue el último de los de los miembros de la primera junta que vivió y murió el 20 de junio la misma fecha que Belgrano pero mucho tiempo después en cuanto a Beruti bueno era bravo 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 Antonio Luis Beruti a tal punto que pocos días después del 25 de mayo algunos partidarios de los realistas recibieron la visita de Beruti y algunos de sus jóvenes seguidores y uno de ellos recibió una paliza y se hablaba de la solfa berutina así le decían a aquellos que tenían la desgracia de encontrarse con Beruti y sus muchachos por la calle Dani si hacemos un paralelismo en relación a la pandemia ¿qué pestes o qué enfermedades se cursaron en esa época? ¿hay registro de eso? bueno sí, sí por supuesto lo primero que tenemos que tener en cuenta de aquel tiempo fue la viruela porque la viruela el continente americano no estaba preparada para recibirla y fue afectando la viruela desde 1500 hasta la época de Martín Fierro es decir para que se entienda lo feroz que fue después sí lo que teníamos era pestes de todo tipo en todo momento y de hecho había algunos santos a los que se sacaba en procesión como por ejemplo San Roque se los llevaba a San Roque a andar por toda la ciudad de Buenos Aires a ver si alejaba las pestes la más grave que tuvimos fue en 1871 la fiebre amarilla fue feroz recordemos que dos tercios de la población de Buenos Aires se fueron huyeron abandonaron sus casas y probablemente salvaron sus vidas porque en seis meses murieron 15.000 personas aquí en Buenos Aires fue gravísimo y después sí por supuesto después la la gripe universal pero ya de 1918 claro más acá quiero un poco de amor de romance de puterí de cosa viste quiero así quiero así amores peleas por señoritas señoritas amadas ten en cuenta que Belgrano por ejemplo había tenido una novia en 1802 y el padre de la novia se llamaba Josefa Josefa Escurra el padre de la novia la casó con otro en 1803 así que se perdió digamos ahí una posibilidad de Belgrano de casarse con Josefa Escurra pero en 1810 y luego de la revolución su primo y marido Esteban Escurra se fue a España parece que no estaba de acuerdo con el movimiento político de acá y tampoco estaba de acuerdo con Josefa así que cada uno quedó por su lado y Josefa en 1812 mientras Belgrano estaba en el norte se fue sola una mujer al teatro de guerra algo increíble se fue a encontrarse con Belgrano y vivieron un romance muy apasionado que tomó como fruto el nacimiento de Pedro de Pedro Pablo que fue criado por la hermana de Josefa por Encarnación Escurra y el marido Juan Manuel de Rosas por lo tanto ahí tenés a los tíos o a la tía que se convirtió en madre y la madre que se convirtió en tía una historia increíble la otra historia linda la de María Josefa Petrona que se le reveló al padre y se casó con el primo y se casó con el primo María Josefa Petrona de Todos los Santos de Todos los Santos Mariquita Sánchez de Todos esas eran chicas feministas podríamos decir revolucionarias las primeras podríamos decir sí y Mariquita ten en cuenta que primero aclaro una cosa a las Marías a todas las Marías se decía Marica o Mariquita entonces Mariquita es porque se llamaba María de Todos los Santos como bien dijo Pablo mira a ella la quisieron casar con un primo que tenía 50 años ella tenía 14 y el día de la fiesta de compromiso que era la fiesta más importante sí claro en la calle Florida en la casa de los Sánchez Mariquita dijo que no se iba a casar con este primo que se llamaba Diego porque estaba enamorada de otro primo que era Martín Thompson joven como ella fue un escándalo imagínate un funcionario de gobierno que juntó toda la casa en la familia todo el mundo todos los funcionarios y finalmente se canceló y otra que no me afugitiva se puede negar Dani Thompson por ahí lo de prefectura la gente de prefectura es contarlo por ahí se enojan los de la prefectura porque es el fundador de la prefectura Thompson murió después de que lo metieron en cana desnudo corriendo a gente tocándole el traste en Estados Unidos Thompson pobre porque quedó pobrecita se ríe Pablo le pone títulos así porque es macabro él es macabro lo decide si él es macabro lo decide es actividad le mete pimienta pero tiene razón tiene razón porque Martin Thompson después de declarar la independencia lo mandamos a Estados Unidos porque él hablaba muy bien inglés y allí tuvo un rapto de locura y se ponía a manosear gente en la calle lo tuvieron que encerrar y en un momento Mariquita pidió que lo trajeran pagó el viaje pero lo traían encadenado porque era un loco peligroso en la bodega del barco y ahí murió en el camino pobrecito y fue el capitán del puerto por eso menciona lo de prefectura Pablo porque fue el capitán del puerto de Buenos Aires una figura de mucho peso y de relación con todos los patriotas que estuvimos mencionando yo leo mucho de Mariquita le digo mucho por eso tengo algunos detalles porque me gustan obviamente las crónicas policiales los medios de la crónica policial y Mariquita Sánchez fue la primera gran feminista y frenó penas de muerte en la Argentina se enfrentó a todo el poder en su momento el caso de la asesina de Jacobo Fiorucci el pintor le salvó la vida mariquita fue una avanzada su época se opuso la pena de muerte defendió a la mujer que estaba muy abajo en ese momento fue una avanzada una revolucionaria una revolucionaria sí totalmente si nos tuviéramos que preparar sí, sí, bueno es un policial de esos que le gustan estos dos caballeros el Fiorini un pintor Clorinda Zarracán lo mandó a dormir de bajo el coliflor Clorinda no esta mujer recibió fue el personaje del año por la cantidad de crónicas que se escribían sobre ella y sobre si realmente era culpable o no obviamente fue un crimen con connotación pasional porque ahí había un tercero en discordia no nos olvidemos sí, sí todavía sí, sí siempre hubo este tipo de cuestiones ese 25 de mayo más allá de las postales que tenemos después ¿cómo fue el día después? ¿quiénes se juntaron? bueno el 26 de mayo se tuvo que organizar el Tdeum el primer Tdeum porque había que agradecer la instalación de esta nueva junta y además se venía el cumpleaños de Fernando VII entonces se habló con el obispo pero el obispo resulta que era muy realista muy partidario del virrey y entonces cuando fueron asistir a la misa que fue el 30 mirá que fecha el 30 de mayo fue el primer Tdeum cuando fueron a la catedral no recibieron los saludos protocolares que correspondía y fue medio un papelón le hicieron vacío le hicieron vacío exactamente o sea la iglesia a los miembros de la junta y eso ya derivó en una muy mala relación entre ellos lo segundo que hicieron fue enviar campañas al Paraguay al norte y a Montevideo para informar sobre la noticia y tratar militarmente de apoyar esta postura de los revolucionarios en todo el territorio un encanto Dani la verdad que es una delicia escuchar nuestra historia a través de tus relatos siempre es lo que hace atractivo por eso está bueno que los chicos las chicas aprendan de este modo nosotros también aprendemos cosas nuevas se hace más interesante y también se entiende un poco la actualidad yendo hacia atrás así que te agradecemos sin duda son nuestras raíces toda tu investigación gracias Dani Daniel Balmaceda historiador el horror en pandemia esto fue en Berazategui una abuela asesinada por sus nietos los cuales hicieron simular un incendio claro a ver Irma Sosa tenía 75 años lo que detectan los vecinos es que se estaba desarrollando un incendio en su casa y estamos viendo imágenes de lo que era el fuego propagado por toda la casa hablamos de calle 118 entre 15 y 16 de Berazategui pero lo importante veros que la investigación judicial encabezada por el fiscal Daniel Hichazo y la policía de Berazategui logró determinar una vez que hallaron muerta a esta mujer que no solamente había sido afectada directamente por el fuego por el humo sino que además presentaba un golpe reconstruyendo el caso lo que hicieron los investigadores fue tomarle testimonio a los vecinos y los vecinos dijeron que habían escuchado antes del inicio del fuego gritos de una discusión en este marco indagando en las relaciones que tenía la mujer apuntaron a sus nietos y uno de los nietos termina mandando al frente a su hermano que es otro de los nietos de esta mujer y hace un relato en el que dice entramos a la casa de nuestra abuela estábamos drogados fuimos en realidad a robarle dinero y en un momento dice este hermano que es el que confiesa los hechos mi otro hermano Ezequiel la termina golpeando de repente se prende fuego el lugar y nos fuimos esa es la versión que Dani que el fiscal está tratando de corroborar a ver si es completamente cierta si tienen mentiras en el medio para acomodar la situación procesal del que aparece diciendo yo lo acompañé a mi hermano pero el que hizo todo fue él hay un dato que surge de la operación de autopsia que ya tiene el fiscal que aportan los peritos obviamente lo vamos a sobrevolar por arriba por cuestiones lógicas pero también ayuda a interpretar la crueldad del ataque por las lesiones tiene un golpe como bien contaba Mauro pero además tiene lesiones o elementos compatibles como que muere en el fuego la dejaron viva y le prendieron fuego la casa con ella viva dentro de la vivienda un nivel de crueldad atroz en este caso en este momento está detenido Ezequiel que es uno de los nietos el otro fue considerado un testigo que permite reconstruir los hechos hasta ahora el fiscal no tomó la decisión de detener a los dos hermanos sino a uno y después fíjate a veces un primer informe de bomberos que esto también es contradictorio en el expediente o por lo menos el fiscal va a ver cómo lo meritúa le dice al fiscal que el fuego se inicia por un cortocircuito entonces con lo cual quieren encuadrar el hecho jurídicamente para determinar si esto es un homicidio agravado por alevosía en el contexto de entrar a robar a esta mujer y matar a la propia abuela o bien si es un abandono de personas seguidas de muerte y unas lesiones gravísimas es decir entraron a robarle le pegaron el fuego es lo que termina causando resultado muerte y ellos la dejaron morir adentro los dos son delitos gravísimos varían la pena pero en definitiva estamos hablando de dos nietos que estuvieron y que planearon dejar esa casa y que la robaron a la propia abuela y la dejaron morir en un incendio pobre Irma estamos en contacto con Eber le están ver a Zategui con una de las hijas de Irma y con dos de las nietas de Irma también Eber buenas tardes pero buenas tardes si nosotros acá de fondo está la casa de Irma que todavía continúa el olor a quemado todo totalmente calciado es impresionante nosotros cuando llegamos al lugar comenzamos a ver imaginábamos que íbamos a encontrar el sector de Irma la casa las habitaciones incendiadas pero la casa totalmente destruida por lo que la familia también pensaba algo ya premeditado en algún momento de lo que estaban mencionando recién con respecto a los nietos y son unos testigos que ven que uno de ellos Ezequiel sale corriendo después que se está prendiendo fuego la casa llega al lugar no saben de dónde sale pero se acerca donde estaban algunos testigos que estaban viendo cuando se incendiaba la casa de Irma y de allí automáticamente sale corriendo ¿cuál es el problema? lo que ellos tienen miedo y por eso están ahora pidiendo justicia es que el otro nieto que ahora está en libertad no sea atestado y no tenga ninguna pena pero que safe uno de los nietos que también según la familia lo señalan como culpable de la muerte esa es la discusión jurídica que hay si fueron los dos o solamente va a quedar pegado uno y van a valorar los dichos del hermano para incriminar al otro es una decisión compleja la que tiene la fiscalía porque además las pruebas es contradictoria el peritaje de bomberos no es tan claro no es mucha la prueba que tiene el fiscal más allá de este testimonio que es contundente además que está acá en el barrio según lo que dicen ellas vamos a hablar con Elena que es hija de Irma con otras nietas que en el instante vamos a estar hablando también y Elena ustedes tienen miedo no solo por la vida de ustedes sino también que esto quede impune que la vida de su mamá lo primero que quiero es justicia claro más allá de lo que digan las cosas no están claras ni los bomberos ni el cuerpo que hizo la autopsia judicial ni la fiscal que me atendió y me tomó la declaración el día jueves ¿cómo podría decirle? sí fueron los dos no es uno solo fueron los dos ¿estás segura de eso vos Elena? los dos los dos porque mi mamá primeramente que esto no se pudo haber prendido fuego porque mi mamá todas las noches ella bajaba la perilla de acá del medidor era una mujer muy muy prolija del medidor de la luz ¿sí? ella bajaba todas las noches y para ir adentro se alumbraba con una linternita que tenía negrita una lupa y leía su biblia hasta dormirse segundo que acá el barrio está muy asustado y le doy gracias la verdad que fueron los únicos porque municipio gracias Musi la verdad un gran hombre no se acercaron no sé yo creo que no es que se acerquen a darnos una chapa o algo porque la verdad yo vivo de mi trabajo no necesito que ningún nadie me dé nada simplemente yo quiero justicia para mi mamá quiero que los dos estén que los dos estén adentro como era el vínculo de Irma con estos dos nietos y edades de ellos por favor repasemos y el vínculo es Franco por ejemplo vive acá a tres cuadras pero él venía a la madrugada borracho drogado y ella cuando yo venía póngale al otro día a la casa de mi mamá a visitarla me decía mirá hice unos bocadillitos porque Franco vino a las tres de la mañana vino viste loco como siempre y le hice algo de comer todos los días era así es el que está preso ¿no? es el que está preso se llama Ezequiel y ustedes le dicen Franco pero se llama Ezequiel Adrián ¿qué edad tiene? Ezequiel Adrián Sosa tiene 26 años creo porque en realidad yo no tengo ninguna clase de relación ni con la madre ni con ellos no somos familia aparte nosotros ya casi 30 años que yo no tengo relaciones con mi hermana ¿por algo en especial? ¿elena? ¿por algo en especial? sí hemos tenido problemas ella siempre ha tenido problemas conmigo y siempre ha visto como que ha hecho mi mamá diferencias conmigo y hasta me ha querido matar dos veces ya el año pasado también hace dos años también me amenazó de muerte y yo me tenía que andar corriendo mirándome la espalda porque no lo tomaba en serio y pero bueno pasemos a lo que más importante ahora no obviamente que se haga justicia por tu mamita que le haga justicia a mi mamá en esto que igual Irma como una abuela más allá de estas diferencias que a lo mejor ella también sufría él tenía un vínculo muy cercano con ella ella siguió cultivando el vínculo con su nieto Franco quien termina según lo que todos suponen es matándola también le pedía dinero la hostigaba en este aspecto porque muchas veces cuando los chicos están siempre le pidió dinero ella le daba dinero no estoy justificando pero cuando hay una adicción él le compraba los cigarrillos empieza a pedir dinero no, no, ella le compraba los cigarrillos ella venía él venía le pedía plata para una cosa para la otra la comida le daba de comer inclusive o sea lo criaba como nieto no es que lo criaba como un extraño lo crió siempre como nieto ¿vivió acá Elena? ¿Vivió violento? no vivía acá no porque vivía acá allá pero uno de ellos estuvo un tiempo acá viviendo la parte de atrás no, en realidad mi mamá esa parte de atrás este, sí porque él venía y como venía a la madrugada borracho, drogado entonces le daba ese lugarcito para que él pudiera dormir ahí cuando no tenía como volver para no volver había sido violento yo violento en realidad el maltrato más bien el maltrato de palabra siempre trataba como que nosotros por ahí estábamos y él venía y se quería hacer como el dueño de casa como que él era el que mandaba haceme esto haceme lo otro ya, hacelo claro, sí dejate de joder ese maltrato sí, horrible que es maltrato ese maltrato que ni yo que soy su hija jamás le falté el respeto lo que manifiestan mis hijas tampoco nunca nunca le han faltado el respeto nadie merece eso claro no, no yo creo que no la verdad que yo pido justicia porque todas las cosas que me han dicho tanto la fiscalía como el cuerpo ¿qué es lo que no le convence de lo que le están informando? a ver para ser puntuales ¿usted cree que fueron los dos? ¿usted cree que los dos prendieron fuego a propósito de la casa y no fue un cortocircuito? sí igual no cambia ellos entraron ya a golpearla a mí el detalle en todo caso cambiará eventualmente en un tema jurídico pero está claro que entraron a robarle el dinero a exigirle dinero porque además lo termina contando el hermano corríjame el nombre creo que es Sector si no me falla la memoria del que no está detenido Sector Raúl él se hace cargo Sector Raúl Martínez claro, se hace cargo de contar que entraron no hay nadie que lo niegue ni siquiera el propio imputado exacto digo, en este sentido estamos a guardar entonces yo digo dígame sí yo digo si vos estás declarando en una comisaría que entraste con tu hermano sí y que viste que él golpeaba a su abuela y vos ¿qué? te toman como testigo en vez de ser cómplice claro, entiendo dónde va usted vos sos cómplice sí no impidió nada pero a Catayanet si hablemos con con las chicas las nietas de Irma sí que ellas también afirman que la mamá de los presuntos asesinos de Irma sí también amenazó a los testigos sí, ellas amenazó a los testigos fueron a ser de testigo y escuchame la policía le dice que la estaban amenazando y le dice ay, no sé nosotros no escuchamos nada ¿cómo no vas a escuchar nada? amenazó a los testigos que habían escuchado los gritos ¿no? digamos amenazaron a los testigos ellos fueron a la fiscalía a ser de testigo y la madre lo amenazó pero los testigos amenazados por la mamá de los hermanos son aquellos por la mamá de él son los que habían escuchado los gritos antes del incendio eran fundamentales esos testigos claro ¿entiendes? sí, sí, sí o sea están apretando a la gente que los comprometen están asustadas la gente está asustada a los nietos de Irma y la madre de estos chicos que está enemistada con la mamá tanto de Micaela como Janet los aprieta los aprieta por ende esa gente no está declarando y es fundamental el testimonio de esta gente claro inclusive también por lo que dicen es que el que está ahora en libertad ellos piensan que también fue cómplice de la muerte de Irma Héctor Raúl que está acá por el barrio 29 no, ni idea qué edad tiene porque nosotros es más grande que Franco es más grande que Franco bien sí tuvimos relación con ellos por eso no sabíamos ni sabíamos cómo se llamaban pero sabíamos que uno venía acá le pedía le daba para los cigarros le daba de comer con qué noción le hizo eso a mi abuela porque nosotros nunca lo venimos a molestar y lo vino a molestar este le arruinó la vida porque se la arruinó sí sí aparte dinero asustarla quiero decir algo por más que digo insisto con esto la cuestión jurídica es 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 digamos este es un hecho que claramente fueron a robarle y causaron la muerte de ella porque si el robo no hubiese existido y ellos no se hubiesen metido a golpearla no estaríamos hablando de eso después habrá cuestiones jurídicas para determinar el monto de la pena si los dos tienen que pagar o no por el episodio que es un homicidio ni más ni menos los dos tienen que pagar por eso pero digo hoy está claro que estaban los dos sí estaban los dos y que uno tuvo la acción más feroz también está claro hay un informe forense que habla del nivel de crueldad de dejarla morir adentro del fuego ella termina además el cuerpo perdón que lo diga delante de la nieta pero está carbonizada y además con la presencia de monóxido de carbono en su cuerpo decirla dejaron esto es abandonarla su suerte dejarla morir por más que haya qué te puede decir una defensa a ver te puede decir no entró a robar y le pegó y después sin incendios se fueron sí pero la dejaste morir bueno acá está claro que la dejaron lo que pasa que a ella le dabas una cachetada y mi abuela se caía una mujer de 75 años una mujer grande sin fuerza sin defensa con qué necesidad encima de prenderla a fuego porque encima de que la mataste la golpeaste la prendió a fuego dos monos con qué necesidad y más allá del horror los nietos no es que alguien extraño y más allá del horror del desenlace ir todas las madrugadas drogado borracho la hostigarían la amenazarían la amenazarían la amenazarían para sacarle plata el martirio ella les creería bueno no tomes más hijito vení te doy de comer algo obvio así era ella no era una persona que te iba a gritar o algo te iba a hablar para tu bien ella y siempre le habló para su bien y siempre le trajo problemas en uno de los videos que se ve el incendio se ve cuando él sale creo que el que dura nueve segundos si él sale corriendo o sea viene a hablar con uno de los vecinos y salió corriendo se fue para lo de la mujer se fue para lo de la mujer volvió a la hora se cambió la ropa ¿cómo es que vos te podés ir y volver a la hora? quedate ahí en el lecho ayudá no sé metete yo me hubiese metido en ese momento ¿te cambió la ropa decime acá? sí se cambió la ropa y después volvió sí ¿eso es cuando se escapó? cuando supuestamente se fue corriendo sí, sí cuando se fue corriendo se había cambiado la ropa él sí, o sea todo y volvió también ¿no? porque evidentemente si el lugar se vio tendría otra ropa sí tendría la misma ropa no se hubiese ido a la casa de la mujer a cambiarse y después volver después de una hora volver porque volvió después de una hora quedó hambre no es que volvió se quedó es él al que muestra ¿y ella les había contado alguna vez Irma que sufría? ella se había cansado y lo echó a él no, a nosotros no nos decían nada porque sabíamos cómo éramos por eso le dije a él le digo a vos te vas a terminar matando este le digo por los nervios porque venía así le compraba los cigarros todo le daba no entiendo por qué lo tenía ahí y bueno el amor de abuela viste y a lo mejor qué sé yo ya pensó el amor de abuela pero por el amor de abuela de su nieto de ese hijo de puta yo me quedé sin abuela porque yo me quedé sin abuela eso es lo que no entendió perfectamente estoy pensando que nos robó todo a nosotros porque a nosotros nos robó mi abuela no es que nos robó un perro ya sé mi amor a mí me partió al medio y eso era todo para mí y él no lo entendió y todo le daba porque le daba hasta los cigarros le daba nunca le pasó nada y ahora por culpa de este hijo de puta le pasó esto si no es absolutamente injusto habla de dos seres del mal este nada va a devolver a Irma no son seres eso no son seres y sobre todo pienso no en esto que ella en su amor siguió confiando siguió confiando y ellos como son dos mierdas terminaron abusando de ella y matándola por eso deben pagar por esto que han hecho ¿no? tienen que pagar los dos los dos tienen que pagar porque fueron los dos sin duda sin duda que la justicia a mí me la van a pagar tiene que ir por los dos gracias gracias Mika gracias Janet gracias Elena estamos aquí para lo que necesiten las abrazamos a las tres muchísimas gracias bienvenidos nuestros pajarillos el señor Peralta la señora Evelyn y la señora Costanza hola 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 ¿cómo andan? ¿cómo estuvo el weekend? Evelyn Costa y Nico Peralta bien tranquilo todo muy tranquilo el viernes es igual al sábado lo mismo a hoy pero lindo lindo Costanza estuvo recitando estuvo haciendo una danza yo estuve muy exitosa porque el sábado estuve estuvo en PH claro por eso muy bueno en PH excelente te vimos te vimos todes estabas preciosa preciosa si que ay bueno gracias quiero agradecer tantos mensajes y tanta gente que nos vio y que por supuesto es herencia del programa este tan bonito de la tarde así gracias por todos los mensajes bonitos y los que no también gracias claro siempre se agradece a todos siempre se agradece a todos algunos se silencio otros se bloquea pero básicamente se agradece claro que sí Nico ¿qué hiciste? ¿algún animalito? más la cocina ahora justo estoy terminando de pintar un camaleón un camaleón un camaleón que lindo ¿cuántas hojas tiene el libro? ¿cuántas hojas tiene? pregunta capocha muy buena pregunta estoy diciendo que no se aburra una mantalda qué lindo son cuatro capítulos de animales por ocho ocho cada capítulo y me quedan solamente treinta y dos así que ya casi lo completo me quedan solo seis y termino el libro ay ¿qué vas a hacer de tu vida? y juntos presentamos no tengo cinco libros más en el canal muy bien tiene más juntos presentamos al señor Facundo Arana hola Facu ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cómo andan? un gusto saludarte igualmente te saludo hola Facundo te saluda Machi un beso grande a todos que bueno un beso grande a todos los que están atrás de cámara que son todos grandes amigos bravo aplauden ellos muy bien Facu me gusta entrevistarte a vos y sobre todo en este marco es como que nos fuimos a una montaña o a una casa en Pinamar ¿no? ¿dónde está? quiero ver está ahí veo una tabla de surf ahí atrás veo esa es María que divina vea la bomba María que divina me encanta vemos cuadros ¿cómo están? muy bien la verdad que muy bien tratando de llevar esta cuarentena como todos y tomo todas días más arriba días más abajo días que nos enojamos días que estos autoestimulamos y vos que bárbaro que bárbaro aprendí a hacer un judío que bien que está que alegría de todo pasa vos en tu casa ¿cómo viene la mano? bueno igual que todos nosotros tenemos con María tres cachorros que ahora estamos intentando darle una mano en todo lo que tiene que ver con las tareas del colegio sabemos que los maestros están todos trabajando 24 horas al día ahora trabajando para los que los chicos van a ir presentando y hablando con todos nosotros los padres para poder para poder entre todos hacer un frente y llevarla como podemos lo que si tenemos la necesidad de tener el espíritu arriba sobre todo por los chicos sin duda son tres niños en edades hermosas y también de mucha revolución y hay que estar con los zoom de cada uno la demanda de cada uno se reparten ahí si pero también te tengo que decir que más allá de si vos me hubieras preguntado antes que iba a pasar hubiera pensado que realmente iba a ser mucho más complejo la situación con los chicos acá en casa y no no sé si es que es justo que pasamos una edad bastante crítica y como muy demandante pero los chicos a mí me sorprendieron un montón para bien además sí y por cómo se pudieron adaptar a las nuevas reglas a las nuevas a la nueva necesidad de cómo estudiar de cómo hacer las cosas pero la verdad es que te tengo que decir que dentro de todo este cuadro loco que nos está tocando vivir estamos en casa estamos bien María es todo todo en el mundo y la estamos llevando de la mejor forma posible iguales ustedes tienen un sistema de bloque muy bonito y de amor vos María los tres cachorros como vos decís están como curten son muy felices en la casa que tienen me parece bueno como te escuchaba decir recién viste hay momentos geniales hay momentos no geniales hay momentos que son olvidables pero el espíritu siempre es tratar de construir y de dejarles a los chicos viste una buena una buena crianza pero sobre todo que todo este tiempo para los chicos siendo que ya este tiempo que va llevando toda la pandemia en el mundo y demás se ganó un lugar en la historia definitivamente entonces que para ellos sea lo menos pesado posible noto que es así noto que los chicos se adaptan mucho mejor que nosotros los adultos este pero bueno hay que llevarla y todos juntitos vamos a salir adelante es así ¿te tomás tu tiempo solo también? digo ¿están todo el tiempo los cinco o de pronto cada uno dice bueno dame dos horas que me meto en otro ambiente solo? mirá lo vamos variando y vamos viendo las necesidades de cada uno la verdad es que María lee muy bien las necesidades de los chicos bueno y nos vamos acomodando pero tenemos lugar en casa y ya te digo probablemente acabamos de pasar una edad muy demandante de los chicos y hoy en día y en esto tienen que ver mucho los maestros del colegio la estamos llevando bien muy bien y sobre todo que no tenemos necesidades que otra muchísima gente sí tiene y eso nos permite eso nos permite no sentir que tenemos la soga al cuello y hoy es una gran diferencia la diferencia entre poder llevarla y realmente necesitar que esto termine inmediatamente y ahí es donde nosotros bueno ya nos vieron tratamos de hacer silencio de radio para para que no seamos tanto los que están diciendo yo 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 sino que realmente levante la mano el que se le va poniendo crítico necesitar las dudas estás leyendo cuentos también esa es una experiencia muy bonita mira nos pasa a nosotros que trabajamos en el medio artistas de todas las ramas ustedes comunicadores que yo veo que también les pasa que de golpe tenés la posibilidad a través de las redes sociales hoy de tirar una boya en este en el medio de todo este mar para que el que viene nadando y se cansa tenga de donde agarrarse porque de golpe la noche se te hizo larga o la noche a veces muerde y entonces bueno se me ocurrió como yo estaba haciendo una obra de teatro que se llama En el aire que es como de un programa de radio y bueno salí a hacer la misma obra pero como si la obra fuera basada en algo de verdad y es como un programa de radio en el que la gente se ve y lo hago todas las noches todas las noches desde que arrancó todo este tema de la cuarentena y bueno es la la contribución que chiquitita pero viste de cada uno ir haciendo esos vivos para tratar de entretener es lo que nosotros hacemos Costi yo estoy haciendo más o menos lo mismo que Facundo si me puse no porque estaba pensando tengo que pedirle algo a Facundo pero no sé si puedo pedírselo ahora bueno depende él no ya lo tenés él no ya lo tenés lo comprometes al aire depende cuando pase todo esto quiero hacer Misery en teatro ¿lo hacés conmigo? Misery con vos ah Misery a Misery Misery quiero Misery Misery te quiere te quiere estar en una cama digamos todo digamos la verdad le quiere romper las rodillas vos vas a ser la escritora si vos vas a ser la escritora no opa ella quiere estar más loca ella quiere poseerte quiero aprovechar la generosísima participación que me dejan tener acá en el programa para decirles algo que es tremendamente importante y que siempre me escuchan machacar en momentos normales de nuestra vida y es un muy buen momento para hablar hoy del tema si de lo que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre sé que lo han dicho en el mundo entero bajó un 80% la cantidad de donantes voluntarios de sangre y es gravísimo que eso pase porque lo que no baja es la demanda la necesidad de esos donantes hay mucha gente que hace sus tratamientos oncológicos necesitan donantes de sangre operaciones de cirugía mayor que no se pueden posponer necesitan donantes de sangre acá en la Argentina hay una solución a mano porque claro nosotros no tenemos que salir no podemos salir no debemos salir de nuestras casas entonces si entran en la página argentina.gov con belarga.ar van a encontrar que hay un buscador que dice que quiere hacer donar sangre aparecen 60 resultados el tercero dice específicamente donde donar sangre y cuando entras te aparece el mapa de nuestro país y vos entras en ese mapa que es un mapa virtual en el que te vas acercando como si fuera el google art te vas acercando hacia tu zona de residencia y ahí en el mapa solo van a salir los lugares en donde vos podrías donar sangre genial si no se puede ir alegremente y ahí quiero agregar algo pero si esperá que primero cierre la idea Ebe y después vos decís que tenés que llamar por teléfono termino rapidísimo hay que llamar por teléfono y entonces te van a decir cuando podés ir para no cruzarte con nadie recomendaciones para que lo hagas con seguridad y el permiso para circular perfecto Ebe sí que lo de Facundo es muy importante y también aprovechar esta situación que estamos viviendo en este momento de cuarentena para aquellos que tuvieron coronavirus que también pueden ir a donar su sangre para ver si tienen plaquetas para ayudar a aquellos que están exactamente aquellos que están transitando la enfermedad muy bien Facu hay mucha hay mucha mucho animalito en tu casa tenemos imágenes para ver de cómo se comparte el mundo este sufini harán harán a sufini con mucho animalito vamos a ver y podemos hablar encima sí cómo no se va a poder ahí está ay por favor contanos ella cómo se llama o él ¿Dulín? limpia muy bien ese piso con un pequeño caballo qué amor por favor es como un poni o un falabella no sé qué es es un falabella un falabella dentro de la casa sí se llama catmandú me encanta en este momento dadas las circunstancias ya llevamos a cada uno de los animales los llevamos a todos al campo a lugares en donde están tremendamente más cómodos los animales están cómodos donde están felices y acá son tremendamente felices pero en esta situación los mandamos a cada uno a distintos lugares bien sí pero la verdad es que los animales es la parte más fácil de cualquier cosa que habría que organizar son todos genios todos genios sí cómo se adaptan el amor el agradecimiento que tienen son seres de los cuales tenemos que aprender un montón de cosas sin duda por más amor que les des siempre recibís mucho más amor de parte de ellos es increíble pero es así es así sin duda Nico tiene su pregunta también sí tengo que contar Facundo porque en cuarentena bueno surgen cómo estás estos momentos tan especiales el otro día hace muy poco fue el cumpleaños de tu hija India que cumplió 12 años quiero saber un poquito eso cómo fue la celebración intrafamiliar y después si sos un papá celoso de esta niña que ya es adolescente porque 12 años cómo te llevas con eso bueno es terrible este mirá India venía nosotros mi cumpleaños el 31 de marzo lo pasamos ya en cuarentena y ella decía menos mal que yo cumpro el 10 de mayo porque ahí la cuarentena se va a haber levantado y yo voy a poder festejar cuando se venía la fecha y ella veía que no se levantaba me empezó a mirar como diciendo esto no va a ser así entonces lo que hice fue prometerle que en cuanto íbamos a celebrar dos veces primero íbamos a hacer un zoom y todo lo que se podía con toda la familia y todos sus amigos y demás y después cuando se termine la cuarentena vamos a poder hacer el festejo que ella olvidaba que ella esperaba además así que después respecto de lo segundo mirá soy el padre estoy mandado a mandado a a todo ese celo maravilloso precioso pero la vida es de ella yo estoy para acompañarlos no me voy a poner nunca adelante pero por eso que preguntás sí, sí es tremendo para mí es tremendo todo es tremendo Paco y tus cuentos los podemos leer en Infobae una vez por semana ¿es así? sí muchas gracias bueno escribo desde hace muchísimos años nunca me había atrevido a publicar no sé por qué y la llamé un día a Gaby Cochiffi porque me di cuenta que era una negación que yo tenía porque además mis cuentos me gustaban mucho y le dije Gaby mirá lo que me pasa y pensando en que me ayudara a publicarlos y me dijo dámelos y vamos a publicarlos en Infobae que tiene la cantidad de millones de visitas que ustedes conocen y así que la verdad es que me hizo un favorazo inmenso y ahí estoy publicando todos los sábados un cuento y me hace muy bien me ocupa el tiempo y prendió una máquina de escribir que yo viste lo hacía lo hacía muy de vez en cuando y despuntaba con eso y ahora realmente me estoy dedicando a mí me gusta mucho mucho escribir mucho desde siempre buenísimo y aparte de esto ¿no? el ejercicio y ahora también bueno el trabajo de sentarse a escribir porque hay un cuento para entregar ¿qué te daba más chucho? más miedo la mirada del otro la crítica el exponerte me parece que un poco de todo me parece que un poco de todo yo cuando salía cuando salí como actor en cada cosa que vos haces en la vida si no tenés una muy fuerte con seguridad en vos mismo y demás y vamos yo no conozco ni una sola persona en el mundo que tenga tanta seguridad como pueda parecer y yo en eso era realmente muy sensible muy tímido entonces me costaba un montón con el tiempo me di cuenta que lo que había que hacer era saltar pero entonces no me animaba a saltar y el tiempo fue pasando así que lo que decidí fue no esperar y bueno y hacerlo mandarte hacerlo excelente ¿los niños leen los cuentos? ¿son críticos de los cuentos? no yo creo que mirá saben que publico y demás pero no bien de hijos los hijos son así ni miran horrible lo que vos haces mamá ni entonces me salgo no me interesa nadie le importa nadie le importa bueno nena claro vos te haces la linda porque te conocen si que bueno papá que bueno tenemos la pregunta vamos a hacer una nota que bueno papá avísame que tengo un zoom Tamara y su pregunta picante yo que soy muy sola y estoy un poco monotemática con el tema quiero saber en esta pareja Facundo María el deseo sexual subió bajó se mantuvo tienen encuentros solos o no están mucho con los niños se me esclampón mirá no voy a hablar por María pero por mí el deseo sexual bueno se incrementa día a día y en ella no notan lo mismo te tocas si no te digo que yo los he visto juntos varias veces él que dice cachorra cachorro son muy que se tocan se besan queremos que si 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 porque no hacen un vivo eso para los que estamos solos vos decís que en vez del programa de radio hagan un vivo de eso Facu un placer te da vergüenza siempre es lindo es lindo gracias gracias besos a toda la familia este aplauso para el señor Facundo Rara te besa la costi también gracias por acompañarnos en vivo este 25 de mayo todos nuestros compañeros de Telefe aquí de Bayacom los besamos los abrazamos mañana a 4 y media 4 y media cualquiera 2 y media 2 y media 2 y media 2 y media estamos acá muah